Ya estamos en directo, Carlos. Buenas a todos. ¿Qué tal? Ya estamos aquí con Carlos, con Carlos Sotermin. O Carlos Filipinas, te cambiaste el link hace poco, además. ¿Cómo es eso que te cambias el link? ¿Cómo es eso que te cambias el link? ¿Cómo pasas de...? Siempre he tenido Carlos Sotermin y me lo cambié, nada, un par de meses. Por marear con Filipinas y luego ya he vuelto, he vuelto a mis orígenes. Ah, tú ya te llamabas Carlos Sotermin y te hiciste viral con lo de Carlos Filipinas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero tú el arroba no lo cambiaste. No, no, siempre he sido el mismo. De hecho, ese no lo he tocado nunca. Bueno, aquí estamos en directo, mientras se conecta la gente. Ya estamos en directo. Bien, sí, veo por ahí gentecilla, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya está conectando los primeros... Sin peinar el loco. ¿Qué dice? Pero si tiene sin peinado. Tienen la coña de que no solo me pino cuando vienen chicas. Pero bueno, es la coña que tienen y ya está. No se puede hacer otra cosa. Carlos, yo te quería preguntar, o sea, ¿cómo una persona que está allí en Filipinas y tal se hace viral simplemente por el hecho de estar en Filipinas? ¿No te parece sorprendente? O sea, que nos parezca raro que alguien se vaya a Asia. Porque es el puñal, que es el gallego, que está en China y también se ha hecho viral simplemente por estar en China, ¿no? Nos parece todavía muy exótico ese tema. Sí, imagino que sí. Bueno, viral, viral, no diría yo, pero bueno, no es lo mismo como puñal, lo que es que es un cachondo. Aunque estuviera en Córdoba es que es muy bueno. Pero sí, supongo que hay una parte que es interesante que a la gente le resulta curioso o de alguna forma ve que, bueno, que hay algún raro que se va a Asia y que le interesa más o menos ver cómo es el día a día por allí o de qué va aquello, ¿no? Bueno, sobre todo porque si me dices China o Japón o Corea, pues bueno, sí que la gente en general acepta que, bueno, que hay mucho progreso, que están un poco por delante y tal. Pero países así más raros, Filipinas, Indonesia, Malasia, la gente siempre dice joder, ¿esto a qué te has ido allí, no? Entonces, bueno, pues sí que es curioso y yo creo que tiene sentido y hago lo que puedo por vender, que al final es tan fácil como cualquier otro sitio, vamos. Pero hombre, tú allí hablarás en inglés. El filipino no creo que sea tan fácil de aprender, ¿no? Porque como es una especie de mezcla del español con el idioma de origen, porque allí estuvo España, para que no lo sepa, y se les ha quedado algo nuestro, pero como un déjà-vu, como un eco, ¿no? Sí, sí, muy poco, muy poco. Hablan fundamentalmente en inglés, pero bueno, su idioma es relativamente sencillo. Lo que pasa es que tienen la ventaja, de hecho, de que en su día a día son prácticamente todas las empresas trabajan en inglés porque tienen mucho outsourcing, mucho call center y tal, ¿no? Entonces, al final, sí que lo llevan bastante a gala y yo creo que ayuda porque los países por aquí, incluso yo he vivido en Malasia, en Singapur, el día a día cuesta porque, por mucho que quieras, no todos hablan inglés o, bueno, te vas ya a Indonesia o Milán, que es muy difícil, ¿no? Pero tú al final hablas filipino también o solo inglés. Muy poco. Hablo, bueno, para entenderme de campo y playa, pero vamos, es que ya te digo que no hace falta, o sea... De comprar el pan, ¿no? Sí, sí. O sea, tú, pero tú lo que dices es que también has estado en Indonesia, has estado en Malasia, o sea, has estado en muchos sitios. O sea, tú, ¿tú de dónde eras en España? Para que el que no te conozca, que solamente muchos ya te conocen, pero para que no te conozca, tú de dónde eras aquí. Bueno, yo soy de Madrid y empecé aquí en Malasia. Lo que pasa es que, bueno, al final la mayoría de empresas en estos sitios estás a medio camino, o sea, realmente casi todas las empresas por aquí tienen base en Singapur, pero luego los mercados grandes suelen ser Indonesia, Filipinas, Vietnam. Entonces, bueno, te acabas yendo por ahí. Y por lo general la gente rota mucho, ¿no? No hay gente que esté en un país diez años. Entonces yo estuve en Malasia y ahora llevo bastante tiempo en Filipinas y seguramente me tengo que envolverme a algún sitio en pocos años. Está todo el mundo hablando de baba. Hablaremos de baba, tranquilos. Tranquilo que ya hablaremos de empresa. Pero, Carlos, ¿cómo es que una persona que termina en Madrid, que tú estudiarías creo que ADE, ¿no? O parecido, ¿no? Y decides irte a Asia. ¿Cómo dices, bueno, yo me voy para allá y a lo loco? Bueno, yo es que también creo que depende mucho de lo que quiera hacer cada uno, ¿no? En mi caso, yo estuve cinco años haciendo consultoría y la verdad es que me apestaba el tema. O sea, me cansaba muchísimo. Me parecía una profesión que no iba a ningún lado. Es muy interesante y aprendes mucho lo que tú quieras, pero, joder, es que cuando más tiempo pasaba me decías, pero esto, ¿qué te aporta? Bueno, ¿qué aportas tú al mundo y qué te aporta a ti como persona, ¿sabes? Entonces, bueno, había visto mucho el tema de startups, de empresas de tecnología en España. De hecho, empezaban ya a salir algunas empresas interesantes, sobre todo en temas de este tipo de internet y algún tema ya incluso en su momento, que sí, Globo y tal. Pero yo creo que era bastante pronto. Y salió la oportunidad de venirse aquí con Rocket Internet al sudeste asiático. Y la realidad es que al final el proyecto me atraía más. O sea, en general los españoles solemos ir mucho a Sudamérica, ¿no? Porque es muy próximo, sobre todo en México o en Colombia y tal. Pero como el proyecto me convencía bastante y la oportunidad era interesante, pues al final acabé viniéndome por aquí. Y la verdad es que cuando lo piensas, ¿no? Es un mercado enorme. O sea, estos amigos son casi miles de personas, ¿no? Y hay muchísimas oportunidades. Y es cierto que a nivel de talento el mercado todavía es bastante pronto y está en un paso por detrás. Entonces es más fácil crecer y hacer cosas interesantes. Claro, porque la competición es muy importante, ¿no? Porque al final están ellos necesitando mano de obra cualificada y nosotros podemos darla, ¿no? Eso es lo que pasa mucho en países que todavía están creciendo, ¿no? Que están en países grow, podemos decir, ¿no? Y una cosa, Carlos. O sea, tú, por ejemplo, la gente habla mucho de consultoría, pero ¿cuál era tu día a día para que tú dijeras esto no me sirve para mí? O sea, para consultoría, para el que no sepa lo que es o esté estudiando o incluso esté estudiando ADE, cuéntale un poco en qué consiste y si debe entrar o huir. Bueno, yo, que cada uno haga un poco lo que quiera. Sí, 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 sí. Tú hablas desde tu opinión personal completamente. Pero bueno, eso como no es comprar en bolsa, no es recomendación de nada. O sea, ahí puedes recomendar lo que te dé la gana. O sea, tú puedes recomendar a la gente irse a Kuala Lumpur a tener vida minimalista. Sí, sí. No es ilegal. Yo al final estoy muy agradecido porque yo acabé... Yo sí, digo siempre lo mismo, ¿no? De la generación de la crisis. O sea, yo empecé a estudiar en 2007 en la universidad y salí en 2010 porque además la universidad me aburría bastante y me parecía todo muy teórico y tal. Y yo entré directo en consultoría, vamos, a los cinco días. Y a mí eso me dio mucho la vida porque, claro, cuando tú eres un chaval joven y lo que quieres es crecer, quieres aprender, quieres hacer cosas, pues eso te viene genial, ¿no? Y la verdad es que se aprende y te mueves muy rápido. Pero claro, el día a día... Lo primero es que tú no tienes ningún tipo de horarios. O sea, tú llegas allí y cada día tienes la bomba. O sea, si tienes un proyecto, pues si tienes la suerte y tienes un proyecto y ya te han asignado un proyecto y tienes tres, cuatro semanas, pues para adelante. Los deadlines luego se van retrasando, no te mandan la información, no sé qué. A lo mejor la primera semana vives un poco mejor, pero las últimas dos, tres semanas siempre estás hasta las mil, pringas el fin de semana. Lo que se nota mucho, sobre todo en consultoría, es que cuando no estás en proyecto, estás en mucho tema de preparación de propuestas y intentar conseguir proyectos, ¿no? Con lo cual te pasa lo mismo. O sea, si estás allí y no te han asignado un proyecto, siempre te pilla cualquiera por banda. Oye, necesito que me ayudes con esto para mandar mañana un cliente. Claro. O sea, eso te pasa a las siete de la tarde y lo tienes que hacer para mañana a las nueve. O sea, que tú no tienes ningún tipo de horarios ni de nada, ¿no? Luego, cuando estás en un proyecto, la sensación siempre es un poco que tú estás allí de pasada. O sea, tú no eres el dueño de nada. Cuando tú trabajas en una empresa, si tú eres el director de no sé qué, pues es que es tu responsabilidad. Cuando tú eres un consultor, pues bueno, estás allí un poco de pasada, haces el proyecto, das una opinión, pero luego tú nunca sabes qué ha pasado o nunca sabes si se implementó o no se implementó, si aquello funciona o no. Entonces, bueno, la sensación siempre es un poco eso, que es una vida bastante sacrificada, donde realmente los incentivos tampoco están ahí, porque no dejas de ser un asesor, ¿no? Más que si sale bien eres la leche, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, tiene mucha diferencia con la consultoría IT, que al final estamos en proyectos. La diferencia es que vosotros a lo mejor es todo documentación, ¿no? Y son múltiples cosas, ¿no? Que a lo mejor estáis vendiendo, construir un edificio, como que estáis vendiendo un barco, como que estáis vendiendo... Madre mía. Totalmente. Yo me acuerdo, mira, una operación que hicimos en Sevilla, que a mí me encanta Sevilla, tengo el problema de no ser andaluz, con lo cual no tengo ninguna gracia, pero me encantaría, y cada vez que voy para allí me encanta. Y estuvimos 3 meses en Sevilla, fue un proyecto. Si me hablas de Sevilla, yo... Sí, estoy muy... Claro, sí, sí. ¿Y qué ha pasado en el proyecto, cuéntanos? Pues estuvimos 3 meses, fue un proyecto de la leche, fue un proyecto donde hicimos una reestructuración, media empresa, con deuda, una valoración, vendimos una parte de parkings, tal cual. Aquello fue muy interesante. Y claro, los 3 meses tú cierras, te has cobrado tu fee, te vas y no vuelves a saber nada. Y siempre me he quedado diciendo, joder, es que esto... No hay mantenimiento, no hay mantenimiento. Claro, ya está. Es que en la consultoría sí hay mantenimiento, porque claro, el software puede caer, puede haber errores, y entonces siempre hay gente que se queda de mantenimiento. Esa es la diferencia, quizás, que vosotros no tenéis ese mantenimiento. Pues es raro, porque yo tengo una cosa, yo soy de una empresa, que me habéis hecho, como tú dices, me habéis hecho una reestructuración y demás. A mí me gustaría que se quedase alguien de vosotros, a lo mejor no todo el equipo, pero alguien de vosotros como de mantenimiento, al que se le pudiera mirar cosas, que él pudiera mirar cosas, para ver si nos estamos liando. Eso se podría plantear, igual que se hace con el software. Sí, eso pasa de vez en cuando, pero no es del todo común. Pero bueno, en general, esa era una parte, y luego, yo hay una parte que he tenido clara toda mi vida, es que si tú realmente quieres generar valor, o sea, si tú realmente quieres crecer, tú tienes que ser socio, o tienes que ser, de alguna forma, tener un activo, o que tu rendimiento esté asociado. Al final, en consultoría, si no eres el socio, todos los demás, eres un currito más, porque compones o lo que tú quieras, pero no tienes mucha alineación de intereses. Entonces, bueno, esas cosas no me terminaban de convencer, y luego también te digo, que al final ahora vivo casi peor, pero más interesante. ¿Y cómo es que vives casi peor? ¿Allí en Filipinas se vive mal? ¿O por el trabajo más bien? No, bueno, en Filipinas no se vive mal, el país da para lo que da, o sea, no es Nueva York, un país bastante limitado, pero en general, el tema es que, cuando tú estás en empresas tecnológicas, también trabajas, o sea, primero, cuando estás en la fase startup, estás todo el día jodido, porque tienes la presión, no sabes si se van a levantar suficiente dinero, tienes una presión de resultados brutal, porque realmente el inversor, a cada cuatrimestre, te va a estar apretando, y cada mes tienes una revisión con ellos, y son empresas que queman mucho dinero, con lo cual necesitas estar siempre levantando, y eso es un acojón, o sea, cuando tú quemas cientos de millones, y en cinco meses, te vas a comer lo que tienes, el tener que estar siempre levantando, es bastante duro a nivel emocional, y luego una vez te entra un inversor gordo, o te entra una empresa grande, como el caso de Alibaba y tal, claro, es gente súper profesional, muy, muy potente, que lo que quiere es ir a tope, y que saben mucho ellos, y que al final esperan mucho de ti, ¿sabes? Entonces, bueno, yo he llevado seis años, y la verdad es que los seis años han sido duros, duros. Pero tú ahora mismo estás haciendo también consultoría, allí en Filipinas, por así decirlo. No, no, yo trabajo, yo ahora llevo, sí el CEO, llevo toda la parte comercial, y de operaciones en Filipinas, de la ZA, que es bueno, es Alibaba, en el sudeste asiático. Trabajas para Alibaba ahora mismo, ¿no? Directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tú cuando llegaste allí no eras de Alibaba, eras de otra, estuviste en consultoría, por así decirlo, hasta que llegaste un poco, ¿no? ¿O no? No, no, yo el día que llegué, o sea, yo vine aquí directamente contratado por el fondo que estaba montando en la ZA, el fondo que había lanzado en la ZA, y yo llegué desde el principio, era jefe de ventas, jefe de marketing online y tal, pero siempre llegué para trabajar en el día a día llevando el negocio en la ZA, ¿no? Y que ese fue el gran paso de consultoría, realmente, oye, estás llevando un negocio y tienes tu responsabilidad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cambió mucho cuando entró Alibaba, porque ahí ya sí que, 2016, cuando compraron el 50% de la empresa, a una valoración ya de dos mil y pico millones y tal, de repente cambia mucho la forma de trabajar y la forma de hacer todo, ¿no? Claro, sí, 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 y al final, al final, lo que pasa es que hay una cosa más sorprendida, que has dicho, que nadie se queda 10 años en un país, pero yo pienso lo contrario, normalmente cuando te llevas mucho tiempo en un país, estás soltero, evidentemente, lo normal es que te eches novia allí, al final te cases, tengas niños allí, al final haces vida allí, o sea, si tú te llevaras más de 10 años en un país, es que el arraigo que te sale en ese país, o sea, es raro, ¿no? O sea, para tú poder moverte de país en país, o vas soltero por la vida y vas, bueno, picando de flores, como suelo decir, o tu pareja va un poco de la mano contigo, o es muy complicado, ¿no? Porque si tú ahora estás en Filipinas, te enamoras de una Filipina, te casas, tienes niños, tú de Filipinas ya no te mueves, me pasa a mí en España, que yo me iría, pero por estar enamorado, que mi novia está opositando, veo que voy a acabar en Badajoz, ¿sabes? O sea, que no me quiero imaginar ya si estás en otro país, o sea, ¿cómo es eso de que cada 10 años te quieres cambiar, o cada 10 años es raro que la gente se quede? Bueno, depende mucho del planteamiento, ¿no? En general, la mayoría de estas empresas lo que tienen es que, ellos dan muchas vueltas, o sea, en general, incluso las empresas de gran consumo y tal, yo trabajo, trabajamos aquí, al final es la mayor empresa de e-commerce, y tenemos partnership con todos, ¿no? Nestlé, L'Oreal, tal, 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 hay mucha rotación, mientras que los equipos, lo que es la mayoría del equipo, sí que se suelen quedar, pero luego tienes mucha rotación, incluso a partir de un cierto nivel, para que la gente se vaya a otros países, y bueno, compartan un poco las experiencias, y para que se crezca, y se intercambien opiniones, ¿no? yo lo veo mucho, y de hecho, por ejemplo, eso en Alibaba en general, hay bastantes cambios, es cierto que, bueno, yo llevo cinco años en Filipinas, ¿no? Pero que sí que hay bastantes cambios, y en general es algo que sí que se mueve, ¿no? Al final, si lo piensas aquí, es un poco como el que está en París, y su familia vive en Madrid, o sea, yo voy a Singapur todos los meses, ¿no? Y incluso hay gente, el CEO de Vietnam, pasa dos semanas y dos semanas, ¿no? O gente que viene de China, cada diez días, o sea, que al final hay mucha movilidad, son países que están a dos, tres horas cada uno, con lo cual, dentro de lo que cabe, no es, tampoco es un gran problema, ¿no? O sea, la reja de tu vida está en Singapur, por así decirlo. Sí, sí, sí. O sea, tú estás, digamos, por los países, y te vas moviendo de vez en cuando a Singapur, ¿no? Sí, 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 es bastante normal, y luego, por ejemplo, hay mucha gente que tiene la familia en Singapur, o que tiene la base principal en Singapur, por un tema de fiscalidad, o por un tema de colegios y tal, que les parece que es más sencillo hacer su vida, pero ellos luego se mueven, ¿sabes? Y entonces, tú, España ya no vuelves, tú ya te quedas allí por Asia, y te quedas muy claro, ¿no? Sí, es difícil decir si sí o si no, pero es que es tan complicado, o sea, a mí me encanta España, ya te digo, bueno, si yo hiciera algo de verdad, yo viviría una gran parte del año en España, ¿no? Pero, primero, a nivel laboral, es que me parece infumable, o sea, no se paga el talento, no hay casi empresas buenas y tal, hay algunas startups, y hay cosas que salen, que están bien, pero en general difícil. Bueno, y si te vas de Madrid-Barcelona, ya es súper complicado tener un trabajo medio decente. Que en Madrid, claro, yo te digo que yo estoy en Madrid, yo lo que veo que, que diferencia de otras ciudades de España, es que tú en Madrid trabajo hay, o sea, otra cosa es que, no pasa como en Sevilla, o otras valencias, que hay mucho paro y tal, sino que, y mira que si ya es una de las grandes, pero, Madrid, paro no hay, lo que hay son trabajos muy mal pagados, que es cierto, y si te sabes mover, y eres un poco espabelado, puedes encontrar un trabajo bastante bien, para hacer España, para hacer España, evidentemente, si te vas fuera, eso es lo normal, y los trabajos bien, y si te sabes mover, los trabajos bien pagados, son bastante más altos, sobre todo con, por ejemplo, la parte de informática, o sea, yo lo que yo gano, lo ganaría de base en Alemania, o en Inglaterra, prácticamente por la experiencia que tengo, y aquí es un hito, después de haberlo peleado, y haberlo luchado, y haber demostrado 20.000, y yo creo que eso es lo que tú comentas, que ya te vienes a España, te bajas el sueldo, no sé qué, lo que pasa es que, yo creo que todos aspiramos, es un full remoto, con un trabajo en condiciones, ¿verdad? Y poder volvernos a España. Claro, a ver, en mi caso, en mi caso es muy difícil, porque, a ver, se están haciendo cosas, o sea, en Valencia, en Málaga, por ejemplo, vives como Dios, y hay oportunidades, y hay empresas, y hay tecnología, pero claro, ya te tienes que meter en algo, un poco más, en una fase más inicial, y a trabajarlo, el problema es que al final, y sobre todo para mi perfil, en perfiles más de tecnología y tal, dependes mucho de estar en el día a día, del negocio, de estar encima, entonces un full remoto, no es del todo sencillo, ¿no? Mira, nos pregunta aquí Rodrigo, la misma preguntilla, ¿cómo es el idioma interno, buenas Rodrigo, en las empresas asiáticas? Por ejemplo, en la Sada Baba, ¿se habla inglés, ¿se habla chino? ¿Cada uno ve lo que le da la gana? Todo en inglés. Todo en inglés. Todo en inglés. En todos estos sitios, todo en inglés. Además, cada vez más, yo creo que se intenta hablar en inglés también para limitar eso, para intentar que la gente esté un poco más alerta, ¿no? Porque si no hablo normal es que cada uno habla en su idioma y tienes un jaleo entre el tailandés, el indones y tal, que es una aliada. Lo que pasa es que yo lo que tengo entendido, y a ver si tú me puedes comentar ahí, que muchas empresas así tan grandes, tan internacionales, que tienen gente de todos los países, no les importa que tu nivel de inglés originalmente sea muy básico, a lo mejor que tengas un... que sepa chapurrearlo, porque luego ya con el día a día lo vas a adquirir. O sea, que no piden un inglés puro, por así decirlo, de gramática y de hablar perfecto, sino que más o menos se te entienda, más o menos te enteres, y dices, bueno, este cuando vive un B o dos, ya más o menos sabrá moverse, ¿no? ¿Eso es cierto? ¿O te piden un nivel alto en inglés casi bilingüe? Yo es que no creo que la gente... Vamos, o sea, no creo que la gente hable inglés bien y en Estados Unidos. Es que en Estados Unidos hay más latinos que... O sea, tú vas a Estados Unidos y ves la cantidad de latinos que hay allí y cómo crece la población. Entre latinos y asiáticos, ya hablan inglés como les da la gana. Sí, sí, sí. Yo voy a Estados Unidos así y... ¿Qué quiero decir? Y mi mujer es india, ya ha vivido 10 años en Estados Unidos, y todas sus amigas son de no sé dónde, y la gente habla inglés, pues bueno, mejor que los españoles en general, pero como les da la gana. Y al final, mientras te entiendas, y hombre, sea un inglés correcto, creo que es una de las cosas que intimida mucho a la gente, ¿no? Sí. Es que es lo que hablábamos antes, al final, por falta de confianza o por temas personales y tal, muchas veces la gente no sale, ¿no? Y lo que en España es un sueldo increíble, quien gana más de 50.000 euros en España, en cualquier otro país, es una basura, porque 50.000 euros en Amsterdam o en Londres o en tal, para profesiones como Haití, es que lo cobra todo Dios, ¿sabes? Entonces muchas veces... También te estamos yendo a grandes ciudades, que grandes ciudades también a Madrid le pasa igual, pero si te vas a una ciudad de Inglaterra baratita, 50.000 es un buen sueldo, ¿eh? Que todo es como todo, o sea... Sí, sí, sí. Que si te vas a ir bien... Todo depende. A ver, yo sé que en las grandes ciudades, evidentemente, va a ir mejor que... Pero también todo es mucho más caro en Inglaterra que en Madrid. Por ejemplo, un sueldo de 40.000 euros en Madrid se vive bastante bien. En cambio, 40.000 en Londres es una basura, pero 40.000 en una ciudad pequeña de Londres se vive bien. Claro, claro. Todo depende, ¿no? Es que al fin... Pero si es verdad que de media, sacar 40.000 o 50.000 euros, por ejemplo, en IT, a lo largo de Europa, ya no te irte a Asia, Europa es muy sencillo. Y yo te digo, el mejor ejemplo, yo estuve en México un tiempo, que estuve formando allí a gente, y te sorprendía el nivel que había, porque en puestos cualificados de informática y tal, llegar a los 40.000 o 50.000 euros era muy normal, era base, era al año 2 de junio. Y en cambio, evidentemente, luego hay trabajos muy poco pagados, el que te dice el taco en la calle está mal viviendo y todo lo que tú quieras, pero cuando ya son puestos cualificados y tal, se paga muy bien. Y aquí en España, yo no sé qué cosa ha pasado aquí, que estamos pagando poquísimo a gente cualificada, porque, oye, yo entendería que pasase como México, oye, que hay un desnivel, porque el que está cualificado cobra muchísimo, y el que no está cualificado cobra poco, y yo creo que es por lo mismo nuestro. A mí no lo veo de mi profesión, yo te digo, yo estoy en un puesto, y me están ofreciendo mentemil, yo cuando empecé, y viene otra empresa, me ofrece 30, y yo me voy, y yo veo a mis congéneres, que es, ¿cómo me voy a ir? Y digo, tío, ¿tienes hipoteca? ¿Tienes mujer? ¿Hijos? ¿Tienes algo? Y no, no, es que voy a perder la antigüedad, digo, ¿qué antigüedad? Tío, que no llevan ni un año, y ves a chavales con 18, 19 años, bueno, y ya cuando terminan la carrera, tienen 20 y tanto, es como, no, hay que hacer carrera en la empresa, ¿qué es hacer carrera en la empresa? Que te paguen 16.000 euros, y te vayan sumiendo 1.000 euros al año, durante 10 años, y que llegas a 26 cuando pasen 10 años, ¿qué pasa? Que si nosotros, al final, y aparte es que es muy claro, si es que lo que se está quedando el dinero son, las grandes empresas están pagando fatal a lo que se llaman cárnicas, y por eso hay tantas empresas externas de externas, porque hay un montón de dinero que se está quedando en medio, cuando hay un proyecto y de verdad se necesita, te pagan lo que tienen que pagar, y se paga mucho más de 40, ¿qué pasa? Que sabes que es inseguro, que sabes que cuando acabas el proyecto te puedes quedar en la calle, pero es que yo, lo que le dije, te voy a poner un ejemplo, y creo que esto lo hemos hablado en Twitter, yo le dije, yo estuve en una empresa, no voy a decir cuál es, porque todo se sabe, y me ofrecieron más salario, y yo le dije, oye, mira, me voy y tal, pues yo estaba de externo, de externo, a mí como en este país, si eres interno, te pagan menos que si eres externo, de externo, que creo que eso lo pasa en este país, pues yo estaba de externo, de externo, y le dije, oye, mira, yo me voy a ir, porque me vamos a ofrecier más sueldo, aparte de ganar un poco, y me dice, no, es que si tú, tú lo que quieres es el dinero y tal, nada más, no estás viendo la carrera, y dije, si tú quisieses te hacíamos interno, y le dije, bueno, ¿qué me ofrecieron siendo interno? Me ofrecían menos de lo que estaba ganando, o sea, ya no que me subieran como a la otra empresa, no me ofrecian menos, y me lo vendieron como una cosa buena, y encima, pero si se acaba el proyecto, te quedas en la calle, y digo, tío, estoy en Madrid, y le digo, mira, le enseño en LinkedIn, ofertas todos los días, y digo, para ganar 20.000 euros, o 25, o incluso 30, hay trabajos a patadas de mierda, y digo, es que los hay, o sea, yo mañana me he echa, y para encontrar un trabajo basura, donde todo el día, hay 20.000, no me sobra, o sea, sobra el trabajo, entonces, ¿cómo es que sobrando el trabajo de mierda, tú no peleas por buenos sueldos? ¿Qué colchón quieres? Pero, yo no sé si es la mentalidad aquí, porque hay profesiones que no, evidentemente, pero en profesiones en las que sí, y tío, y tú ves, como tú dices, Carlos, que te has ido a Asia, que ves buenos sueldos, la gente que se va a Alemania, a Francia, y al final, tío, es como la sensación de aquí, del opositor, de lo seguro, ¿no? Tengo trabajo, que no me pueden echar, y no sé, si es un poco, gracias a España, que va a impedir, que los puestos, digamos, de cierta capacidad tecnológica, o de cierta capacidad de ingeniero, o como tú dices, talento de ventas, o talento de cosas, te paga en condiciones, al final la gente se pira, pero lo que tú dices, hay que echarse la moneta al monte. Yo creo que muchas veces es nuestra propia culpa, ¿no? Porque la gente no se atreve, y luego, a ver, hay gente buenísima, con malos trabajos, y luego vas a un montón de empresas de Linux y tal, y hay gente malísima, que está allí, porque lleva 20 años, al trantrán, ¿no? Entonces, para mí ese es el principal problema, ¿no? Y es un poco la consecuencia del mercado laboral, ¿no? Que, como es difícil despedir, y la gente piensa así, con la mentalidad de la antigüedad y tal, pues bueno, la gente mala tira, y la gente buena nunca entra, ¿no? Y sin embargo, vas fuera, y lo que ves es que hay mucho más dinamismo, o sea, gente mala hay en todos lados. Sí, sí, y gente buena. Pero lo que encuentras en general fuera, es que no hay tanto casposo que lleve 20 años en la empresa que sea un desastre, porque por lo general han metido gente nueva que lo hace mejor, ¿no? Porque claro, tampoco les cuesta despedir lo que cuesta en España, pero bueno, eso ya cada uno. Hombre, allí, por ejemplo, también pasa, pero hombre, cuando llegas a puestos directivos sí cuesta echarte, porque lo pones por contrato. Muchas veces, muchos directivos, y ya en Estados Unidos incluso, cuando llegas a unos puestos altos, ya sí cuesta echarte. Cuando ya tienes buenos salarios, una de las cosas que la gente exige muchas en los contratos es eso, ¿no? Indenizaciones por despido, si existe. O sea, a lo mejor no por ley como tiene España, pero si existe de cara a tú a tú. Tú tendrás indemnizaciones por despido. Sí, pero mira, la cultura de rendimiento que las empresas en general a día de hoy, o sea, un CEO no es nadie. O sea, es que tú puedes ser lo que quieras, tienes dos ejercicios malos y vas a la calle, pero seas Jamie Dimon o Warren Buffett o Julio Iglesias. O sea, es que tú puedes ser un mercado en el que te da lo mismo. Que eso es un poco a dónde va el mundo, que la cultura de rendimiento es salvaje, vamos. Dice Diego Garrido, ¿qué opinamos de que en otros países haya dos condiciones, pero luego no tienen cosas que aquí sí tenemos como la jornada intensiva en verano? Que para mí eso es top. ¿Qué opinas de eso, Carlos? ¿Tú no tienes jornada intensiva en verano? Curro como un salvaje todos los días de mi vida, sábados y domingos. Hostia, es que eso, eso... Es que claro, yo... Que cada uno... Yo siempre pienso lo mismo, es que... Yo cuando estaba en consultoría trabajaba a un huevo y los viernes podía ir en chinos a la oficina y la gente daba palmas. ¡Hostia! Tenemos casual Friday, qué guapo. Te voy con mi jersey, de punto. A mí me la suda, si yo lo que quiero es controlar mis horas y mi vida. Yo trabajo muchísimo, evidentemente. Trabajo una barbaridad y no se lo deseo a nadie, pero... Tengo mucho más... Mucha más flexibilidad y mucho más control sobre lo que hago y cómo lo hago, ¿no? A mí esas historias en general en España, no, que si caso el Friday, que si tal, que si 14 pagas, si es que son tus horas. O sea, están jugando contigo simplemente, vas a lo que quieren, pero son tus horas, ¿sabes? Sí, evidentemente, lo de la jornada intensiva al final es que tú en verano puedas salir a las 3 y lo que hacen es que muchas empresas o te quitan vacaciones o te ponen horas extras. Hace 43 horas durante el año y en mi caso ya 43 horas. Entonces luego me las tienen que dar en intensiva y es que es lógico. Pero lo que tú comentas es... Pero sí, yo pienso lo de las 14 pagas, pienso que, aparte, creo que hice un artículo que puse yo en mi blog era de eso y creo que eso es una de las mayores cagadas de este país porque es fomentar que la gente no ahorre. Es decir, no te preocupes, ya ahorro yo por ti. ¿Cómo que ya ahorro yo por ti? Es como a la gente que le sale lo de a devolver la declaración. Lo de a devolver no es una alegría, significa que le has dado un préstamo al Estado a interés cero. ¿Sabes? O sea, que te salga a devolver la hacienda es lo peor que te puede pasar y tener 14 pagas es lo peor. Es como si tú le dieras un dinero a tu empresa a interés cero. Hasta ahí, claro. Pero yo, por ejemplo, lo de las jornadas intensivas sí veo que es algo bueno el tener esa flexibilidad de horario. Lo que pasa es que lo que tú comentas, Carlos, de trabajar 7 días a la semana yo lo veo horrible. O sea, yo quiero tener tiempo para mí y para mis cosas. Eso de que tú estés todos los días currando... No, bueno, cada uno elige, o sea, a mí nadie me obliga, pero creo que al final que en general, yo lo que veo es... ¿Jornada intensiva sí o no? Bueno, que cada uno se organice, yo en general creo que vamos a hacer una vida de mucha más flexibilidad, especialmente con la pandemia. La gente no va a ir 5 días a la semana a una oficina porque sí, ¿no? Lo que sí que veo es que en general, ¿no? Las empresas son mucho más competitivas y se trabajan más horas desde donde quieras o como quieras. O sea, yo no voy... Sábados y domingos yo no voy a la oficina, ¿no? Y en general me organizo bastante en mi vida, pero ese mundo en el que los sábados y los domingos no miras el email o en los que no te toca comerte una llamada o un problema tal un sábado o un domingo, eso ya no existe. O sea, yo... Sí, bueno, pero es que eso me pasa incluso a mí. Eso me pasa incluso a mí, pero eso es una cosa que te puede pasar. Lo que pasa es que eso es una cosa excepcional y una cosa que tú tienes sábados y domingos de por sí. Evidentemente, problemas pueden haber. A mí, por ejemplo, yo por la tarde los viernes no trabajo porque los viernes salgo a las tres y a mí allí me enredaron un par de cosas, pero yo lo barco como horas extras. A mí eso me lo están pagando. Que eso en España también es un logro, que eso es otra cosa. Que yo, por ejemplo, cuando digo que pagas las horas extras es como, guau, te están pagando las horas extras. Es como, qué locura, ¿sabes? Como diciendo esto ya es sumu. Pues a mí me dijo mi jefe que si prefería en vez de coger horas extras que tarde descansase. Y yo dije que no. Y dije no, porque a mí a mí descansa una tarde teletrabajando no me aporta nada. Prefiero estar trabajando y me lo pagas porque si me lo pagas ese dinero lo invierto en dividendo y más cerca a la independencia financiera y estaré más días sin trabajar más tarde. Empezaré antes. Aquí ha dicho Rodrigo, que me encanta, que es que a las 14 pagas el dividendo script y me parece el dividendo un papelito. Bueno, Carlos, que la gente está con muchas ganas de hablar de Alibaba. ¿Tú crees y te voy a así hablando de Alibaba? ¿Tú crees que Alibaba se va a comer a Amazon con el tiempo? ¿O va a ser simplemente su competidor? Es que claro, eso es una visión tan grande. Claro, claro, es tu opinión. Estas son opiniones personales, Carlos. Tú aquí, tranquilo, que es un directo, que no pasa nada. La forma en la que miro a las cosas siempre es lo mismo. ¿Cuál es el modelo de negocio y cuál es el recorrido o la proyección? Son modelos de negocio bastante distintos. El modelo de negocio de Alibaba es un modelo de plataforma. Bueno, Alibaba es enorme, que es una de las cosas que yo es que me quiero suicidar cuando me escribe la gente no, es que Aliexpress es una mierda, entonces Alibaba no vale nada. Pero me estás contando, por amor de Dios. Alibaba tiene 15, 20 compañías en el portfolio, es un holding enorme. El origen de Alibaba y es un poco lo que le da nombre a la empresa es Alibaba.com, que es básicamente el canal de e-commerce donde las empresas, las grandes fábricas chinas, todas las empresas chinas, venden desde China hasta el mundo. Simplemente en eso, en Alibaba.com, todo el canal de mayoristas y tal, un volumen enorme de lo que se vende en Estados Unidos viene de ahí. Incluso un volumen tremendo de lo que se vende en Amazon viene de ahí. Porque a mí lo que me hace gracia en general, cuando miramos al mundo al día de hoy, la gente, oh, China, guerra comercial, tal cual, pero es que las empresas occidentales producen en China. O sea, la mentalidad de que en China se produce más barato, no es que se produzca más barato, es que se produce mejor. Es que todos los súper sofisticados desde Apple hasta cualquier otro negocio producen en China, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces solo en eso yo creo que tiene mucho potencial. Y es un modelo pequeño al final, aparte de Alibaba.com y de la revista. Sí, por ejemplo, eso es lo que se llama muchas veces que hay mucha gente que dice, no, mira, yo estoy montando una tienda online y lo que hacen es contratar una cosa esta de mayoristas de China y lo que hacen es que incluso ni siquiera tienen muchas veces ni almacén. Porque hay algunos que dicen, no, mira, monta mi almacén, compro el producto de China, llego a un acuerdo como tú dices con la de esta e-commerce, imagínate, vamos a poner un ejemplo para que la gente lo pille. va a vender, yo qué sé, neumáticos, por ejemplo. Y entonces tú te montas tu almacén y te metes en estas plataformas de Alibaba, de e-commerce y dices, oye, mándame neumáticos de todos estos tipos y tal. Y te haces tu stock, sacas tu tienda y los vendes. Eso hay algunos, pero hay algunos que son muy cucos y dicen, yo, ¿para qué voy a poner almacén ni poña? Y entonces directamente tienen un acuerdo con estas empresas y esta empresa es la que lo manda. ¿Qué pasa? Que lo mandas dice, nosotros tardamos mucho porque tiene una calidad alta, los cojones. Calidad alta, porque lo trato yendo de China. Entonces, no, bueno, y bueno, las famosas móviles estos de la bellota de Badajoz, si te acordarás, que eran unos Xiaomi con el logo de la bellota y hay un acuerdo con Xiaomi que sacaran unos móviles pero no había nadie legal ahí. Todo el mundo, oh, Dios mío, qué estafa. Digo, qué estafa. Han llegado a un acuerdo con Xiaomi y se oye, ponme una bellota en el logo y se la han puesto y se la han vendido y te lo están vendiendo a ti. ¿Tú qué estás pagando? Es que yo podría comprar Xiaomi directamente. Correcto, pero tú, te da miedo la página de internet de China. Ves muchos símbolos y te pones nervioso. Estoy quedando a un señor que tiene una tienda que te atiende, que te da un trato al cliente. Eso es lo que estás pagando. Ese es el extra. No era ninguna estafa por ningún lado. Y así hay, vamos, 20.000 páginas. Luego está la moda esta de las camisetas. Voy a diseñar mi propia ropa. No sé si te has fijado que eso sí que me parece tremendo. No, estoy diseñando mi propia ropa, mi propio logo y son camisetas, prendas estándar que en cualquier página de estas chinas salen. O sea, no estás diseñando nada. O sea, tú no eres diseñador. Ojalá fuera diseñador y siempre han hecho un logo chulo que se lo ha hecho su amigo que ha hecho diseño gráfico y se ponen ahí a vender. Pero lo que tú dices, esas páginas de e-commerce, eso le da un montón que tiene que dar mucho más dinero a Alibaba que la de Aliexpress casi porque hay ahí muchísimas pastas. ¿O no? Sobre todo es que en general los precios son increíbles. O sea, la gente, o sea, en Alibaba.com te venden parques acuáticos. Te venden, no sé, dos, o sea, que es que te venden de todo a un precio increíble, ¿no? Y lo que te das cuenta es que la mayoría de los traders profesionales totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Mucha gente hace dropshipping, entonces ellos compran cuando tienen pasa en la venta, pero muchas veces esperan incluso más para tener una venta de 100, 200, 300 y consolidar, ¿no? Entonces, solo en eso es un modelo enorme, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego, ese es un poco el inicio, ¿no? A partir de ahí luego fue creciendo mucho. La visión de Alibaba es muy clara, ¿no? Es 72 horas en cualquier punto del mundo. Entonces, eso ha crecido mucho, tanto el negocio de cross-border, ¿no? Desde China hasta el mundo, lanzaron Aliexpress, que es más B2C, ¿no? En vez de B2B, es más B2C, pero luego lanzaron... Explica eso del B2B y B2C, porque suelen entero que estén escuchando y no sepan lo que es. No, bueno, desde el primer negocio, Alibaba.com es de negocio a negocio, es más negocio de mayoristas, ¿no? En la persona que compra, compra cantidades más grandes, suele ser un negocio, ¿no? Pero el negocio de Aliexpress es lo contrario, es de China a donde sea, España, Francia o tal, pero es un cliente final, ¿no? Las cantidades son más pequeñas y el proceso es más sencillo, ¿no? Y eso fue uno de los negocios que lanzaron, pero luego el negocio principal de Alibaba, que la gente no se da cuenta, son Taobao y Timo. Taobao es una plataforma de comercio como sería Amazon, vamos, es una plataforma porque el objetivo es que es un marketplace, los vendedores venden por su cuenta, no hay retail, no hay consolidación de... No hay nadie que compre y que venda, la gente tiene una tienda propia. Sí. Cuando tú vas a Amazon, tú compras de Amazon. Cuando tú estás en Taobao, la mentalidad es el que tú compras de ese vendedor. Se parece casi más a eBay. De hecho, la gran guerra en su día era eBay frente a Taobao, ¿no? En los marketplaces la idea era cómo conseguir que tus vendedores crezcan y cómo tener una situación en la que tú das el mejor servicio posible a vendedores. Por eso es una mentalidad muy distinta a la de Amazon, ¿no? Y luego Timo es muy parecido a eso, pero es con un enfoque muy fuerte en marcas. Ellos lo que hacen son las flagship stores, ¿no? Montan la página de la marca de estilo de la página y tienen incluso una parte de lujo, ¿no? Entonces, cuando tú miras a estas plataformas, es que, claro, gestionan, o sea, las ventas de Taobao y Timo son casi 500.000 millones al año, ¿no? Cada una de ellas. Entonces, y luego en torno a eso han generado mucho ecosistema, ¿no? Tienen Ant Financial, que es un medio de pago, pero no solo el medio de pago en la pasarela, sino que también dan préstamos, también tienen productos financieros, la gente incluso pone su compra bolsa a través de Ant Financial, compran fondos, y luego tienen Chinao, que es la mayor empresa de logística del mundo, que da servicio fundamentalmente a Alibaba, pero también a otras empresas, ¿no? Y luego a nivel internacional han hecho varias compras, compraron Lazada y compraron Daras en el centro de Asia. ¿Lazada que se dedica, Carlos? Por curiosidad. En Lazada es básicamente lo mismo que Alibaba, Taobao y Timo, que es una empresa de e-commerce en todo el sudeste asiático. Es, digamos, el Alibaba del sudeste asiático, que es donde trabajo yo. Claro, es que aquí lo que tú has dicho es que la gente se centra simplemente en AliExpress. Ha comprado a lo mejor la típica figura de One Piece, ha visto que la misma figura del Amazon, en Amazon valía 300, en AliExpress valía 50, le ha llegado el Luffy con un ojo mirando a Cuenca y el otro ojo mirando a África y ha dicho, ¿esto qué es? ¿Por qué productos chinos están malos? Y lo que tú dices es que eso es AliExpress y es una parte pequeña de Alibaba y encima además que ahí puede vender cualquiera. Evidentemente es verdad que la mayoría de los productos son chinos, pero oye, que al final poco a poco se le está perdiendo el miedo a AliExpress, que a AliExpress aquí en España se le tiene mucho miedo, pero es que aquí en China se le tiene miedo en general y yo que tú inviertes en China y quería aprovechar un poco que estés aquí para quitarle un poco el miedo a Asia porque se le tiene, yo por ejemplo voy a compartir pantalla tú lo vas a ver si te metes en la página web de YouTube la vas a ver con retraso a ver mira yo aquí tengo Alibaba que está cotizando según Investing a PER25 ¿vale? no sé si estás en YouTube lo podrás ver saldrá unos segundos y claro yo veo que tú me dices bueno, es que la comparas con Amazon y tal pues hombre una empresa que crece tanto un PER25 es muy bueno porque esto luego crecerá pero claro yo me voy ahora a yo que sé a una que tengo yo a China que es una que podríamos considerar una 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 Atlantica Hiel o una Nagas pero bueno sí sí la podríamos considerar así y entonces nos metemos ahí coño ¿por qué ha pasado de mí ahora? China aquí no es esta es la 257 vale y vemos que el PER está en 5,40 y me dice y te digo te lo digo ¿por qué te digo esto? China ahora mismo está en una situación no que las empresas estén ganando menos o más están en una situación en la que la gente no quiere invertir en China porque esta empresa mira dónde ha estado o sea el problema no es que la empresa sea buena o esté ganando más o ganando menos las empresas están ganando más están mejores que en 2015 y están mejor que en 2018 entonces tenemos una situación que esto creo que lo ha dicho el chico este de Morningstand es el Luque que en 2018 cayeron que en 2015 cayeron y que pueden volver a caer entonces hay un problema y es que y yo veo y mi opinión y ahora por eso debatimos que por eso me encantan a mí estas cosas ¿no? de los directos si yo invierto en una empresa como Amazon o como Google o como algunos aquí y digo Google ¿qué pasa? soy sevillano no digo Google el tema es que claro como todo el mundo quiere comprar a Estados Unidos como todo el mundo confía en Estados Unidos digamos que si vas a comprar por plusvalía que es lo que tú haces que es compro una empresa para que la empresa valga más en bolsa o en todo venderla o quedármela un tiempo hasta que ya la pueda vender todo el mundo va al unísono tiene que haber un crash del 29 tiene que haber una crisis del .com tiene que haber algo gordo para que Estados Unidos se caiga porque Estados Unidos todo el mundo confía en ello pero en cambio en China tenemos empresas que son buenas y no confía nadie en ellas ¿qué pasa? que tú me dices en algún momento pasará y digo China cada vez tiene peor imagen y la cuarentena y todo el tema del coronavirus no le ha dado mejor imagen las empresas muchas de ellas me dirán no me se han recuperado por el coronavirus digo es que es cierto pero si el problema de las empresas chinas no es por el coronavirus fíjate lo gráfico o sea esto lleva cayendo desde 2015 2017 o sea China tiene modas y yo no sé si tú opinas igual pero yo lo que veo es que quitando Estados Unidos y algo de Europa el resto del mundo va por modas a nivel cotización no a nivel beneficios a nivel dividendo porque oye una China pues esta por ejemplo que te dan a mejor 60% 70% del dividendo del payout pues oye que segunda para mi estrategia es brutal o sea para mí invertir en China es perfecto oye la empresa cae yo compro me da más dividendo y la gente no confía en ella pues que no confíe ¿sabes? para mí a mí me viene genial a mí cuando me dice la gente por dividendos no es por China no, no, perdona es el mejor sitio para invertir por dividendos son empresas buenas generando beneficios y que el mercado no confía en ellas dime tú si no es el mejor sitio para dividendos si aparte en cambio si me voy a Alibaba Alibaba aunque para ser China está unos pérez altos para ser Alibaba está unos pérez bajos porque si la comparas con empresas como Amazon o Google mira vamos a tenerlo en Amazon un momento Amazon y tú me dirás muerta al pérez y todas las cosas están pérez 80 y tú me dices no, bueno pero es que por flujos de caja digo sí pero es que a Alibaba le pasa igual es que a Alibaba le pasa igual entonces al final al final y yo sé que Amazon me dice siempre lo mismo no, es que si se multiplica por dos el beneficio ya no es el pérez 80 ya es el pérez 40 digo sí pero es que Alibaba está en el mismo camino ¿cómo es que...? y crece más rápido y crece más rápido y crece más rápido entonces claro pero si tú Alibaba no te da dividendos y tu único beneficio en plusvalía es que la gente confía en ella y nadie confía en China como está pasando ahora el mercado mundial no confía en China ¿por qué deberíamos invertir en Alibaba? Bueno a ver el modelo de negocio yo creo que es un poco distinto también porque es mucho más enfocado en escalar no tienes tanto activo Amazon es muy intensivo en capital pero en general a ver es que depende o sea es cierto que hay mucho foco en Estados Unidos y en algunos sitios de Europa eso es cierto ¿no? también te digo que eso no te pasa por todos lados porque todo el tema de los PIS y cómo funciona el mercado en Italia Portugal España y tal eso sí que es un chicharra o sea India hay percepción negativa pero la de España Italia y demás cuando las cosas vienen mal dadas o cuando hay tensión de bonos o cuando el euro tal allí castigan a todos o sea y bueno y que el marco jurídico a mí me da menos seguridad al de España que el de China porque aquí se han hecho unas cosas aquí se han hecho unas cosas con el Telepisa que eso en China no pasaría o con Pescanova o con lo de Díaz aquí se han hecho unas cosas que tú dices tío y esto y lo de Nagai de Eléctrica lleno de políticos ahí eso en China no pasa evidentemente en China hay estafas hay estafas pero no empresas que están viviendo durante 20 o 30 años no son estafas las estafas que son en China empresas nuevas que salen que se anuncian en Estados Unidos somos una empresa nueva super toy super disruptora y todo el mundo hay que vivir y invertir ahí y tú dices más amigo pero eso es lo que te pueden estafar en China pero si tú coges un historial de dividendos de una empresa que tenga 20 o 30 años me da más confianza que una de aquí para mí a ver para mí ese es el tema la realidad hay un siempre hay una preocupación con la figura del ADR si soy dueño no soy dueño tal cual eso es otro tema y luego en general yo creo que lo que se ve mucho es el miedo un poco de guerra comercial y demás pero bueno ha pasado lo mismo en Japón Japón es un mercado donde si tuviste las cotizaciones frente a frente a lo que generan es de coñas hay empresas que tienen más dinero en caja que lo que cotizan pero en general creo que en China pero lo de Japón lo de Japón tiene un porqué lo de Japón tiene un porqué porque cuando empezaron todas las empresas a ponerse en persien con la burbuja japonesa es que tío es que eso es que eso esas cotizaciones no las van a recuperar pero es que no recuperan ni cotizaciones normales pero porque Japón le ha cogido la gente miedo también te digo una cosa pero Japón a diferencia de China yo la veo que no huele ni para el dividendo porque tú dices he generado un millón de euros digo vale ¿cuánto me vas a repartir? 50.000 y los 950.000 ¿qué haces? lo voy a guardar por lo que pase digo pero mi tío inviértelo inviértelo o me lo das pero ¿qué es eso de que lo vas a guardar en la caja ahí devaluándose? y digo yo en Japón flipo a ver considero que son empresas muy seguras pero no sé yo no invertiría en Japón a mí eso de guardarlo en la caja solo guardo yo en la caja hay de todo bueno es cierto que las empresas más familiares más tradicionales sí pero tienes Sony tienes Nintendo tienes cosas bueno tienes Softbank a mí es una empresa en la que voy muy invertido y me gusta mucho el tema de China yo creo que al final siempre hay dos cosas uno es la guerra comercial la gente tiene miedo de que te metan un cerrojazo o sea que te pase como te ha pasado Huawei Xiaomi tal cual que de repente te hacen un delisting o que te o que te metan una multa o que no te dejen acceder a Google que son temas muy macro que te pasa en una de estas empresas o sea Huawei ha perdido 15 puntos de cuota pero es que eso pero ha dicho Carlos que son muy macro pero es que lo macro es quizás lo más importante porque en empresas como Alibaba nadie va a descubrir unos fundamentales mejores de los que descubrir a medio o sea decir que Alibaba tiene mejores operos fundamentales creo que nadie va a ser disruptivo en plan encontrado en las cuentas no mira son empresas súper analizadas China, Everbright Logista son empresas más raras de analizar Logista por decir una española pero porque no las conoce mucha gente pero Alibaba lo ha analizado vamos buscas en Google y te salen 20 vídeos de análisis o sea no tienes ni que analizarla tú y si buscas en blogs vamos los que te pueden salir entonces partiendo de que ya sabemos que es una empresa buena y que cualquiera del mundo lo puede saber te tienes que basar en lo macro Sí pero yo también voy un poco a lo de siempre cuando tú miras una empresa como primero en China el e-commerce es un 50% de las ventas o sea el retail es 50% online 50% offline esta mentalidad que todavía tenemos en Europa o tal bueno en Sudeste asiático no es que el e-commerce es pequeño pequeño los cojones o sea el e-commerce va a ser la mayor el comercio va a ser primero online y luego lo que quede offline y la gente va a ir y seguramente va a sacar y va a escanear un código mientras se toma un café en un centro comercial y buenas noches y eso de almacenar y tener inventario en una tienda eso en 20 años lo vamos a ver como el que tenía un caballo en 1940 totalmente de acuerdo es es absurdo entonces yo creo que eso es el primer tema a nivel macro para mí la primera hipótesis macro es que China está creciendo a muerte que todavía Alibaba tiene 850 millones de usuarios anuales pero todavía queda y todavía queda mucho porcentaje de ventas que va a pasar ahí este año ha sido el primer año donde el 50% de las ventas en China pasan online solo con eso la proyección es brutal y evidentemente bueno pues ha habido ahora que si el tema de la multa hay cierta regulación pero aunque en el resto del mundo haya problemas solo con eso justificas bastante más de lo que cotiza que es un poco ese es un poco el primer tema luego cuando miras en general todos estos temas macro de China y demás yo creo que también hay que ver mucho el impacto en toda la cadena global la realidad es que muchísimas empresas mundiales se abastecen a través de Aliexpress y a través de esos precios a través de perdón de Alibaba.com y de esos precios entonces si lo tuvieran que hacer ellas yendo fábrica a fábrica sería también muy complicado entonces yo no creo que haya tanto riesgo y luego evidentemente por último al final también estás apostando a una serie de nuevos modelos estás apostando a una empresa que tiene inversiones en food delivery que tiene inversiones en países emergentes que tiene muchas otras cosas es cierto que China tiene ahora mismo algo de mala prensa pero también te digo que creo que estamos viendo bastantes cambios Estados Unidos tiene una percepción muy potente a pesar de muchos temas de geopolítica guerras y demás pero al final a la hora de la verdad con todo el programa de inversiones y todo el programa de desarrollo que tiene China ahora mismo hay muchísimos países donde la percepción ha cambiado porque al final China está llegando te está dando préstamos está ayudando a desarrollar el país China tiene un programa muy agresivo el Road & Belt para inversiones hasta Europa y yo creo que a largo plazo China va a tener bastante más importancia en Europa de lo que tiene Estados Unidos porque te están dispuestos a invertir y tiene una perspectiva mucho más de largo plazo entonces bueno veremos yo creo que sí que es cierto que todavía hay algo de esa percepción pero bueno al final es que el peso de Occidente a nivel mundial se está reduciendo muchísimo la inmensa mayoría de la riqueza que se genera en el mundo a día de hoy viene de Asia y China tiene ese papel a día de hoy y tiene muchísimo alcance o sea desde China hasta Rusia Pakistán o incluso África todo esto está en la esfera más de China que de Occidente entonces yo creo que la balanza está cambiando bastante lo que pasa que es cierto lo que tú dices yo creo que eso está claro yo además pienso igual que tú pienso que Asia es el futuro y creo que cuando somos inversores hay una cosa que yo digo y es que una cosa es lo solo fundamental es que lo puedes hacer mejor o peor si te metes en una empresa rara pues vas a tener menos feedback evidentemente si analizas Unilever pues a ver vas a encontrar venta de análisis en Youtube en Twitter en blogs o sea no por muy malo que tú seas analizando puedes compararlo con otros y vas a decir vale pues aquí me equivoqué aquí no a mí me ha pasado analizas 3M y bueno es que verás te llueven los análisis pero quitando eso cuando ya te metes en el tema macro yo creo que hay una cosa que la gente obvia y es que no quiero invertir en China no quiero invertir en la India y te pongo el ejemplo de Unilever Unilever vende productos en la India si India va mal si la divisa de la India va mal los helados de frigo pie que vendan en la India se venderán más barato o no se venderán y eso le afecta a Unilever o sea y al final el mundo es global ya o sea ya no podemos decir no yo no invierto en este país porque me da miedo no no perdón el mundo es global ya y suente la mayoría de las empresas que tengáis vamos a 3M la afecta a China y es un porcentaje amplio China mírate cualquier empresa global ese es un poco el debate de siempre ¿no? sí, sí, sí el crecimiento de un país o el crecimiento macro se traslada a las acciones de ese país o a las acciones de otras empresas pero si tú miras L'Oreal o SteelOther SteelOther la mayoría de su diferente negocio viene de China SteelOther solamente con Alibaba hacen miles de millones de euros al año y crecen como un cohete y bueno L'Oreal todas las empresas de gran consumo que están muy expuestas a todo lo que es Asia ¿no? claro ¿cuál es el tema? y es un poco una de las dudas siempre hasta qué punto las empresas de ciertos países consiguen generar más crecimiento que las empresas de fuera yo creo que siempre depende ¿no? y al final la realidad es que si no estás en el país también es difícil ¿no? ser una empresa realmente global donde puedas posicionarte es difícil salvo algunas de las grandes ¿no? y te pierdes oportunidades yo creo que por mucho que el mundo sea global de todas formas también lo que la gente quiere ver es hasta qué punto la empresa tiene diversificación ¿no? y eso es uno de los temas que en general la mayoría de empresas chinas son empresas donde el 90% de la cifra de negocio pasa en China ¿no? no todas hay empresas como Seca Infrastructure Holding que tienen cosas de negocios en Europa y tal simplemente está gestionada por chinos sí hay de todo pero que en general todavía la mayoría de la cifra de negocio viene de Asia pero en cualquier caso es que yo creo que al final siempre se empieza así no esto es como hace 20 años la mayoría de empresas americanas tenían mucha dependencia de Estados Unidos y luego han ido creciendo y la internacionalización que han empezado muchas empresas hace 15, 20, 25 años la están empezando los chinos ahora o sea la razón por la que Alibaba ha comprado la azada por la que ha comprado Daraz por la que están muy activos o la razón por la que Tencent está sacando sus juegos en el sudeste asiático en Brasil en tal han sido inversores en SEA es porque ellos también quieren crecer ¿quién sabe Didi? Didi se va a comer a Uber en Europa en unos cuantos años y tienes un montón de aplicaciones que son muy potentes tienes TikTok o sea tenemos una percepción todavía y bueno yo viviendo aquí algo menos pero tenemos una percepción todavía de que bueno los chinos copian y eso es una percepción de hace 20 años los chinos ahora mismo te hacen cualquier producto y están creciendo y salen fuera y yo creo que si miras ahora las startups las empresas y la tecnología ya están como uno contra uno frente a Estados Unidos totalmente pero yo yo me había plazado en una situación vamos a suponer la teoría de que no es que el chino por su raza que eso me parece súper racista súper absurdo no inventa solo copia en el caso hipotético fuese así que no lo es el chino puede contratarte a ti que eres occidental te paga y tú inventas por él es que al final el secreto de que alguien invente a alguien sin ingenioso es que tú al final lo tengas en tu plantilla da igual de qué raza sea o de qué situación sea lo que pasaba antes es que si un chino era ingenioso se iba a Estados Unidos eso es lo que pasaba antes y si un japonés era ingenioso pues muchas veces no se quedaba en Japón luego se empezó a quedar en Japón y por eso Japón creció tanto eso es lo que pasaba no era temas de razas y esas cosas las leo mucho y me parecen del siglo XIX es absurdísimo lo que pasa es que China está creciendo a un punto en el que puede coger oye hay un tío de Nigeria que es súper ingenioso ha estudiado allí ha pasado 20.000 penurias y el tío súper ingenioso llega a China y dice para mí lo quiero este tío que es un crai es un ingeniero y no sé qué lo quiero aquí inventando cosas aquí en China que has comentado que China está españándose y China está haciendo una cosa que no ha hecho América y no ha hecho Europa que es comprarme de África y lo está comprando con los africanos contentos que eso es lo que Europa y China y perdón Europa y Estados Unidos no han conseguido nunca porque Europa llegaba a África sobre todo después del colonialismo y los africanos se cabellaban muchísimo no es que vienes a explotarnos es que no sé qué los gobiernos te embargaban bueno ahora esto no está nacionalizado en cambio China llega allí y dice oye quiero montar aquí una fábrica de madera para talar árboles y tal no me sale madera bueno da igual y claro llegan 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 las empresas chinas y los viejos y dice vale contigo encantado y oye eso les está dando un boom de materia prima a China que Europa y a Estados Unidos están como medio empanados porque si China compra medio África y se queda con toda la materia prima y toda la fabricación del mundo dime tú que vamos a hacer resto porque es que eso está pasando porque el problema de China era tengo muchos chinos tengo mucha gente tengo dinero tengo fábricas tengo ya mano de obra buena me estoy trayendo gente buena materia prima me falta me voy a África y se está yendo y la está comprando y los africanos contentos y además lo está haciendo de una manera que el africano se queda contento porque crea fábricas allí para recoger esa materia prima y contrata locales por tanto generas trabajo los gobiernos están contentos y todo sale bien eso Europa y Estados Unidos no ha sabido hacerlo yo es que eso es a lo que me refiero que hay mucho sentimiento ahora que si China tal cual pero a mí en mi opinión están creando mucho más desarrollo y mucho más sostenible que la mayoría de la gente entonces veremos a futuro pero yo creo que ese modelo mucho más pragmático a largo plazo de invertir juntos yo ahorita tiene bastante sentido ya veremos qué pasa de todas formas me pasa un poco lo de siempre al final hablamos de modelos de negocio hablamos de crecimiento yo creo que lo importante también es entender que es un país con una estructura democrática que está bajando pero todavía bastante de cara que se ha desarrollado muchísimo y que ahora quiere crecer y quiere expandir hacia afuera es lo mismo que pasaba con Estados Unidos en su momento con Europa Europa no ha decaído de la noche a la mañana porque sí con Europa en su momento son tendencias sí, sí, sí mira aquí te hacen una pregunta Carlos dice el invitado nos puede dar su opinión sobre las V y E las CIE lo considera un riesgo bueno al final explica explícate bien lo que son las CIE porque seguramente la mayoría que nos esté escuchando no tenga ni idea hay un poco hay varias tendencias hay una parte de las VIE que es la es una entidad de tipo variable donde tienes una fórmula legal para que un inversor que no tiene la mayoría de la participación tenga la mayoría de los votos es una fórmula bastante común en países donde hay muchas restricciones a la inversión por ejemplo en Filipinas o en Tailandia tú tienes una joint venture pero a ti no te va a aparecer una joint venture donde tu socio local te pueda hacer la trucha tienes una joint venture pero tú te generas que aunque vayas 50-50 o lo que sea el poder de voto y la estructura del evento y tal sea favorable a ti hay de todo en general la regulación en este sentido es es un poco difícil porque depende de los sectores depende de la forma de hacerlo pero yo creo que igual con esto que con los ADRs y con muchas de estas cosas la realidad es que cuando estás hablando de empresas muy grandes y muy bien gestionadas tiene poco impacto porque romper el status quo o hacer algo con eso tendría un impacto brutal a nivel de inversión o sea hay tanto dinero por medio y tanta inversión que al final no tiene sentido para ninguna de las partes pero bueno sí que es algo que hay que entender y que hay que controlar también una cosa que han comentado antes y lo quería comentar tú has hablado de los ADRs y tal tú consideras que porque hay mucha gente que dice que comprar en Hong Kong muchas veces las empresas que son chinas es como un ADR pero no es del todo cierto porque hay empresas chinas que su sede es Hong Kong o sea no siempre es una réplica de la de Beijing hay veces que sí pero a veces simplemente es que la sede está allí tú claro lo que pasa es que tú que le dirías a toda esa gente no es que yo me siento más seguro comprándola en Alemania o en Estados Unidos que en Hong Kong cuando al final lo que están haciendo es tener un activo con una liquidez inferior porque en Hong Kong van a tener mucha más liquidez a la hora de vender y comprar que al final es lo que nos necesitamos tener un activo líquido porque para tener un activo no líquido me meto en un piso a ver es que estamos en lo de siempre primero la teoría de los mercados eficientes tal cual la realidad es que si tú miras los precios están más o menos a lo mismo segundo Hong Kong sigue siendo Hong Kong es China y sigue siendo una puerta mucho de China hacia el mundo entonces es cierto que los títulos y la propiedad y la forma de gestionar la empresa en Hong Kong es muy distinta hay casos en los que tiene sentido porque tienes un tipo de acción distinta pero en general volvemos a lo de siempre es que si hubiera un problema con los ADR lo de menos sería si estás en Hong Kong o no en Hong Kong porque el garetazo las empresas suelen replicar o sea si tienes un problema con un ADR pues tienes alguna posibilidad de recuperar algo por tu estás un poco más arriba en el stack de deuda o en el stack de propiedades pero vamos sigue siendo una yo creo que sigue siendo un caso tremendamente malo en cualquier lugar entonces yo no creo que aporte tanto pero bueno es algo que hay que entender y es algo que hay que mirarse yo siempre pienso que es mejor tenerla donde más liquidez haya al final cuando tú compras un activo aunque lo quieras tener toda la vida pues llega un momento en que necesites vender y cuanta más liquidez haya pues más fácil es que vendas más caro y yo por ejemplo pongo el caso de Geo Geo siguió cayendo pero había bastante liquidez como para poderme salir no a 5 y pico sino a 6 y pico y escúchame que el que puso un de estos los ácidos y picos se los comió ácidos y picos pero bueno que ha dicho una gente aquí Adigro que habla de los BIE dice he dicho de otra manera ¿consideras las BIE de Babao Tencent un factor a tener en cuenta en listas de contras? no, no es que es lo que te digo para mí es lo de menos vamos que al final por un lado o por el otro te va a acabar dando igual si es que los precios van a terminar convergiendo pues ya te han enterado Adigro que no que da igual que no te rayes y dice aquí que muchas empresas chinas están registradas en Bermudas por un tema de mover el cash sí, bueno evidentemente Bermudas en las Caimán pero eso ya eso es lo que digo yo eso es una empresa internacional que está gestionada por chinos ya está pero pero bueno y luego muchas veces hay europeos también gestionándolo así que veo mucho JD contra bueno alguien ha dicho que era más dura no sé si es tú o yo o todos pero bueno JD contra Alibaba que tenemos la cara dura han dicho ¿dónde? no sé no lo he leído JD Alibaba a ver esta es interesante es que además claro como es como una de esas dudas eternas en el fin tuit a ver yo creo que son empresas muy distintas volvemos a hablar de siempre JD tiene un posicionamiento muy parecido al de Amazon JD hace bastante retail JD tiene mucho control logístico integra mucho a la cadena JD es la de JD.com ¿no? sí yo que se no la sigo bueno he puesto la de R pero bueno JD es una empresa con un posicionamiento muy diferente es una empresa que se centra mucho en ciudades de tier 1 tier 2 posicionamiento un poco más premium servicio de muy bueno para entregas muy rápidas mucho cuidado atención al cliente paquetes especiales incluso si compras cierta colonia le ponen un poco de colonia por la parte por fuera y un paquete especial es una empresa digamos muy enfocada en el top 10 top 20% y en áreas urbanas ¿no? ¿qué pasa? que eso está muy bien es una empresa bastante retable muy asset heavy que genera bastante flujo de caja pero creo que es una empresa con mayores problemas de escalabilidad eso lo primero la gran frontera a día de hoy y es lo que ha cambiado Pinduoduo es el cliente rural y es lo que hace Alibaba con Tabor Rural y tal al final todos los chinos van a acabar utilizando e-commerce y creo que hay menos posibilidad de desarrollo en conseguir mayor marginal o mayor retorno y mayor porcentaje de gasto de los clientes de tier 1 de ciudades tier 1 y tier 2 frente a crecer en otras zonas y además creo que la parte de flagships y la parte de marcas Alibaba también está compitiendo muy bien con un posicionamiento más de lujo de luxury collection y tal tema también muy importante es que JD no tiene tanto foco en la parte de holding no tiene la parte financiera no tiene el negocio de cloud y a nivel internacional no lo han hecho demasiado bien intentaron abrir en Tailandia y en Indonesia pero les ha ido bastante mal no consiguieron demasiado crecimiento mientras que bueno Alibaba ya tienes Lazada que siempre es el número 1 número 2 en la mayoría de países o en todos los países de hecho tienes Daraz entonces bueno y luego con Alibaba tienes toda la parte internacional creo que son muy diferentes evidentemente creo que JD es una buena empresa que tiene una posición muy interesante pero lo veo bastante más de nicho y con menos escalabilidad pues yo os he respondido yo es que JD no la conocía a fin de JD que es una especie de Alibaba raro también de China también se parece más a Amazon es una empresa mucho más es una empresa mucho más de retail mucho más enfocada al final es Jingdong es una empresa que viene de Pekín y el posicionamiento de hecho es es un competidor de Timo es un competidor más de la parte de marca y de la parte más de ciudad pero es que claro es un porcentaje bastante más limitado del negocio aquí me preguntan por Geo creo que lo he dicho en Twitter creo que lo he dicho en Discord hablar de Geo aquí con Carlos lo veo un poco absurdo luego yo si queréis en Discord me meto muchas veces y hablo si queréis me preguntáis por ahí pero y lo he dicho ya en Twitter a ver resumidamente voy a dedicarle dos minutos porque esto habla de Asia Geo considero que es verdad que por fundamentales es buena empresa y por fundamentales la empresa tiene que crecer segundo los edificios que tiene están en zonas muy que no son tan fáciles de reutilizar por lo tanto no es tanto lo que vale tercero tiene varios problemas problema primero perdona Carlos que voy a contestar esto porque si no van a ser muy pesados sí primer problema que tiene Geo ha tenido un problema con todo el tema del coronavirus que ha aumentado sus costes porque ha tenido que tener a los presos separados y no como los tenía antes segundo problema que ha tenido ha habido menos delincuencia y ha habido menos inmigración que ellos ganan por cama es decir por cada delincuente que tienen en una cama y por cada inmigrante que se salta y detienen por persona los contratos son así eso ya reduce los beneficios y aumenta los costes de entrada y dice bueno es un año malo ya pero hay una cosa que ha pasado es que encima será juntado el riesgo político siempre los demócratas han soltado no es que yo voy a poner las prisiones públicas no sé qué pero luego con Obama es cuando más crecieron entonces siempre ha pasado que Geo pues digamos que financia campañas tanto de demócratas como de republicanos pues ya funcionáis como aquellos esta vez solo ha financiado y los demócratas están un poco cabreados entonces le está empezando a quitar negocio tienes otro riesgo ahí dice bueno pero las prisiones no van a dejar de ser privadas digo seguramente lo que van a hacer es lanzar una nueva una nueva tú rompes el contrato lanzas una nueva campaña entonces la puede coger cualquiera Geo o otra empresa y dice ahora es con perspectiva racial le meten cuatro chorradas que tiene que tener tu cárcel que a lo mejor tiene que hacer no sé qué y ya tú tienes que participar en el concurso ganarlo etcétera eso reduce los beneficios futuros y luego sinceramente una de las cosas por la que me voy después de todos esos problemas que pueden ser transitorios es que a mí los bandazos que está dando la directiva no me gustan me huelen muy mal porque a mí una empresa que dice oye me está yendo mal por todo esto me lo dice claramente suspende el dividendo en 2020 yo a lo mejor me la quedo espero ver qué pasa 2021 y veo si se recupera o no pero Geo lo que hizo fue no pasa nada estamos bien reparte el dividendo todo bien y de repente me lo recorta me lo recorta y me dice que no me preocupe que es un solo recorte que es por todo esto yo me lo trago hace un segundo recorte y me dice no te preocupes porque este recorte que he hecho es justo para hacer un rate he dejado en 0.25 para poder seguir siendo un rate y dar 90% del beneficio porque el beneficio del año pasado fue 1 con 2 y voy a dar 1 ¿vale? yo me lo creo porque digo oye coinciden las cuentas digo quiero quitarme deuda tengo un problema de refinanciamiento de deuda porque ahora se ha puesto de moda que las prisiones son moralmente reprobables y muchos bancos no quieren financiarlo ya sabéis el nuevo orden mundial que es así que todo tiene que ser eco-friendly y con perspectiva de género una cárcel pues bueno con perspectiva de género una cárcel también el tema es que Geo tiene muy mala prensa en Estados Unidos porque ha habido muchas denuncias de que no respetan los derechos humanos y tal y ahora mismo tiene mala prensa cosa que aquí no llega pero allí si están teniendo muy mala prensa se suma y muchos políticos van a preferir dar el contrato a otra empresa que a Geo no por los deberes en privada sino por esto entonces después de este segundo recorte Geo que ha dicho que no va a recortar más dos veces seguidas me suspende el dividendo una tercera vez es verdad que dijo que iba a venir trimestre a trimestre pero sinceramente a mí si suspende en 2020 lo hubiera aceptado pero estos bandazos me da la sensación de una mala gestión que no saben a dónde van ni saben qué hacer sinceramente a lo mejor Geo esto pues es un problema temporal y en un año dos o en cinco vale 20 o 30 dólares pero es un tipo de inversión value o deep value porque también puede haber riesgo de quiebra si empieza a perder contratos y clientes y no consigue financiar la deuda y demás yo como soy inversor por dividendos Geo ha dejado de ser una empresa para esta estrategia y se convierte en una estrategia deep value que la quiera comprar por deep value que la compre así que bueno Carlos se va por harto de Geo y y y y sí aquí es como os decía que y yo creo que esto sería todo yo no voy a hablar más de Geo en este directo creo que ya con esto creo que estáis respondidos creo que da mi opinión puede ser buena puede ser mala puede ser una cagada haberla vendido o no yo considero que bueno la cagada es la la idea de inversión de Geo y nada asumimos el riesgo nos comemos la pérdida lo sabemos y ya está y no pasa nada y lo secreto es que yo tenía 51 empresas Geo era una de las 51 ahora tengo 50 y bueno si sumamos el dividendo que me ha dado durante varios años que era más de un 10% pues evidentemente la pérdida no ha sido tanta pero bueno se ha perdido dinero es cierto pero bueno os aseguro para los que estéis muy intranquilos con que he perdido mucho dinero que voy a sacar más en dividendos este año menos de la mitad de los dividendos de este año en la pérdida así os quedáis tranquilitos que tenéis muchos nervios con Geo así que dejando Geo este inciso que luego si queréis lo ponéis como click o lo que sea vamos a seguir hablando de Asia que quiero que perdamos el miedo a China entonces desde Hong Kong y tal pero es que hay una cosa que a la gente le da mucho miedo de China porque dice oye ha habido muchas estafas en Estados Unidos con empresas como tú dices empresas disruptivas chinas que de repente no existían y tal ha habido situaciones como la que le ha pasado Alibaba de la multa que le quiere pegar el gobierno chino que no sé si se le ha pegado ya al final o no o está en tránsito y hay multa ya para Alibaba entonces todas esas cosas es que al final el tema es que no conocemos el gobierno chino lo vemos todo muy opaco y a la gente le da miedo invertir en China y por eso China cuando pasa de moda luego también está el tema de quién asegura las cuentas de China de quién audita las cuentas que muchas veces son empresas extranjeras y muchas veces no entonces todo eso genera un miedo una frustración en la gente ¿tú opinas que tiene sentido o crees que son cosas que uno debe mirar de otra manera? te lo lanzo ahí es que cuando vamos cuando miramos un tema o sea cuando vamos punto por punto miramos cada tema hay dos cosas bastante claras la primera es el tema de las cuentas en China o no cuentas o tal joder es que Parmalat Pescanoa tal cual si es que miras y te da igual quien audite y todas las Big Four tienes 100 esqueletos en el armario que KPMG tal ahora hay un jaleo tremendo en Inglaterra con todas las normas que están pasando porque es un cachodeo la situación de la auditoría es que es un cachodeo y has tenido 100 historias en Europa en Estados Unidos Enron o sea me parece que somos muy poco objetivos y metemos mucha mierda de gratis o sea te quiero decir he visto un documental no sé qué y salen unos americanos hablando de las cuentas de las empresas chinas y es que me da ganas de decir pero Enron y Parmalat y Pescanoa en Galicia esto que era y es que al final Bueno y con Alemania y con las empresas alemanas han pasado igual que ha habido varias y están súper auditadas con gente muy seria y muy alemanes Claro entonces yo creo que esa parte no la compro para nada luego se habla mucho de China y del Partido Comunista bueno eso ya es otro el problema es que son temas muy emocionales te dicen primero que los datos no son de fiar a mí es que los datos no son de fiar en ninguna empresa o sea yo me he metido al dedillo en 100 empresas y tienes cosas prácticamente en todas que tienes que meter y que tienes que entender luego ya te vienen con la otra parte que es un tema que tenemos en el ADN español no es que son comunistas vamos a ver un segundo vamos a ver cómo son comunistas estos señores que en China hay un partido comunista vale y qué política tienen no pues tiene una política sobre todo de mercado tal cual todavía hacen algo de planificación pero es una economía de mercado invierten mucho objetivo de desarrollar yo lo que veo es que es el país que más gente ha sacado la pobreza en la historia de la humanidad o sea es que China hace 30 años era un pozo y desde la época de Deng Xiaoping que empezaron a abrir que empezaron con Shenzhen con zonas de libre comercio con tratados con empresas japonesas tal cual están volando o sea yo voy ahora a China y y joder a mí los chinos me dan envidia o sea es que en España hay mucha gente que dice joder no los chinos tal cual tú yo voy ahora a China y flipo las casas los coches el estilo de vida las cosas que se pueden permitir viven de locos pero o sea viven impresionante ¿no? los datos están ahí bueno eso depende también de la provincia ¿no? porque China tiene un sistema provincial en que hay provincias que tienen un capitalismo puro y pueden comerciar y hay provincias que son puro comunismo o sea hay una noche y el día entre provincias ¿eh? en general sigue habiendo planificación central para ciertas cosas pero el objetivo es mucho es el desarrollismo o sea están invirtiendo a muerte en infraestructuras hay mucha empresa y hay mucha ayuda a la empresa ¿no? hay mucho comercio hay mucho foco en desarrollar hay bastante deuda eso es uno de los retos en China hay mucha deuda porque hay mucha inversión mucho desarrollo y hay bastante apalacamiento ¿no? es cierto que la opinión de la provincia cambia un poco hay zonas más abiertas más libre de comercio y tal pero en general digamos no son comunistas como la gente piensa ¿no? la gente piensa que son Venezuela y en absoluto y tienes un montón de empresas que trabajan muy bien tienes muchísimas empresas internacionales tienes mucho desarrollo ¿no? cuando miras a los datos lo que ves es que China lo está haciendo increíble que está creciendo mucho que hay mucho desarrollo que la educación funciona que se genera mucho talento que haya más control o menos control o tal pues bueno puede ser es cierto que hay más control pero también es que hay que entender mucho la mentalidad china ¿no? hay muchos libros buenos hay mucho material los chinos son son una civilización o sea cuando ellos piensan en Europa en todo ese tipo de cosas les da la risa para ellos los chinos son los chinos son una forma de ser una cultura una raza etcétera se ven como un pueblo y están mucho más unidos de lo que nosotros pensamos entonces yo creo que es una forma de gobierno una forma de gestionar que a ellos les está funcionando muy bien y cuando hablas con la gente hay bastante bastante apoyo y son bastante optimistas entonces y tiene la sensación de que oye China está recobrando su puesto en el mundo está creciendo entonces yo creo que tenemos una mentalidad no es que la gente está oprimida la gente no está feliz y bueno es que que no es Corea del Norte que no es Corea del Norte claro, claro, claro para nada yo lo que pasa es que me hablan mucho acaba de decir uno que es una dictadura y tal y hay una cosa que voy a lanzar y tú corrígeme Carlos que se hará mejor más del tema yo lo poco que he leído de la democracia china es que es una democracia orgánica y me explico ellos tienen un partido único y tú te puedes afliar al partido único tú puedes hacer política y debatir y disentir dentro del partido único lo que ellos no quieren es lo que pasa aquí de que está la gente en tertuliano que no tiene ni idea de nada comentando sobre la vida y que tú en el bar digas no sé qué eso es lo que no quiere China ni lo permite China considera que las personas que deben hablar de política son gente que esté instruida que esté formada y que tenga una educación entonces tú entras en el parlamento chino entras afiliado al partido chino ¿qué pasa? tú para gobernar ciertas regiones incluso para ser el presidente de China tú tienes que haber gobernado en un ayuntamiento en una provincia y con unos datos matemáticos que lo has hecho bien y además tienes que haber sacado dieces en todos los temarios en todas tus materias desde preescolar hasta que acabes la carrera entonces para ser presidente de China tienes que haber hecho todo eso todo dieces todo perfecto haber gobernado en diferentes sitios todo bien todo perfecto y luego ya dentro del partido te presentas dentro del partido y se te elige y tú me dices oye es que eso es una dictadura sinceramente a mí eso no es una dictadura eso es una democracia orgánica la de aquí es que cualquier persona se presenta a esto convenza a todo el mundo con su labia le votan y tenemos pospresidentes que no saben ni hablar inglés eso pasa aquí en España y lo vemos muy normal y nos parece hasta normal y coherente y que no tengan ni idea de economía y que no tengan ni idea de nada y que no sepan no sé a mí es que eso me parece tercermundista eso me parece tercermundista a mí lo que hace chico oye tú para gobernar aunque sea una región guarrindonga tienes que tener una formación brutal de haber educado y que haya sacado todas buenas notes que se pueda comprobar eso hace que haya buenos gobernantes y tú me dices no pero si yo quisiese elegir en China te tienes que afiliar al partido y votar dentro de dentro y dentro hay debates y dentro hay gente comunista real y hay gente que está más propensa a abrirse al capitalismo y hay ideas contrarias dentro del partido comunista chino o sea hay liber yo creo que hay incluso dentro del partido comunista chino habrá hasta libertarios ¿no? seguramente incluso liberales sí o sea porque es que creo que lo has escrito yo creo que ahí hay de todo y al final es pues dejar que solo la gente que eso entonces eso es la democracia de China ¿qué pasa? que las leyes allí los chinos no se andan con tontería tú estafas con una empresa estafa o robas por corrupción y es verdad que hay pena de muerte eso hay que decirlo Carlos eso es un hecho aquí sí bueno sí es muy distinta claro yo creo que en general lo has descrito muy bien al final la forma es la forma del gobierno y la forma en general de gestionar es hay un partido partido único pero hay mucha discusión en torno al partido y hay bastante meritocracia en torno al partido sí 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 y eso es eso está bastante claro ¿no? las penas son bastante duras y hay bastante severidad en general pero luego también ves que Singapur tienes también bastantes penas importantes a día de hoy y lo que ves en general es que la gente está bastante de acuerdo mucho que sea un tema cañero pero la sensación es que bueno que de momento hay que crecer hay que hacer las cosas bien y hay que ser duro es difícil entenderlo desde nuestra perspectiva ¿no? pero al final la realidad es que los números están ahí y bueno y las cosas están funcionando bueno aquí un tal Álvaro Álvaro te ruego que si quieres poner muchas cosas sería interesante que lo pusieras en un solo chat porque lo pones así suelto pues abarcas todo el chat ¿vale? ten el detalle al menos ¿vale? que si no te vamos a tener que silenciar básicamente y no quiero o sea que lo escucho a tu opinión pero no no lo pongas en tantos mensajes ponlo en uno solo eh sí Álvaro si hay tertulias si hay debate dentro del partido y yo te digo que evidentemente la imagen que tenéis ahí de aquí a Europa de que dentro del partido no se puede disentir sí sí es disidente lo que pasa es que es dentro del partido y te pongo un caso muy claro la diferencia entre que China esté abierta y no es que dentro del partido chino hubo muchos jóvenes chinos que se afiraron al partido chino que consideraron que habría que abrirse y hubo un debate interno de si China debía abrirse al mundo o no eso ha ocurrido a nivel político entonces ese debate ha ocurrido y se ha ganado que hay que abrirse y se decidió que se abría por provincias y se abría en diferentes zonas eso ha ocurrido ese debate ha ocurrido entonces si quieres negar ese debate pues entonces China no estaría abierta negas la mayor es un poco complicado así que sigue habiendo debates sigue habiendo cosas lo que pasa es que China como ha dicho Carlos y como estoy diciendo yo hay pena de muerte en corrupción si tú te pillan como han pillado alcaldes con oro con robos y con dinero se le mata se le mata eso es lo que a nosotros nos parece horrible pero es que eso es China tiene sus cosas buenas y sus cosas malas a nosotros un corrupto nos parecería bien que estuviera en la cárcel allí lo matan y allí por ejemplo tú no puedes como dices tú no puedes disentir en chat en manifestaciones públicas dentro del partido sí puedes disentir con educación y con respeto al menos yo pienso que es así ¿no Carlos? esa es la foto que yo tengo de todas formas es que luego lo que ves en general es que la gente no habla mucho de ello porque es que a ver volvemos un poco a lo de siempre en España en Europa nos encanta la política yo lo que veo es que en general en China la gente es mucho más pragmática cuando yo estoy allí cada dos o tres meses la gente está muy ocupada creciendo y desarrollándose entonces bueno creo que además hay un tema bastante importante y es que con todos los desafíos que hay ahora entre el tema americano Hong Kong no sé qué la gente cada vez está más unida porque un tema importante yo creo que es uno de los grandes hándicaps de España y de Europa en general allí estamos todos a pegarnos a ver quién es más distinto a ver quién es más especial a pegarnos el navajeo entre gente que piensa el 95% igual y yo creo que antes no era así si ves la transición en el momento del desarrollo la gente era un poco más pragmática y yo creo que China está mucho en ese estado la gente crece la gente está desarrollando están invirtiendo y sí que perciben que hay bastante una posición por parte de otros países que es bastante poco respetuosa o bastante anti-China y cada vez están más unidos entre ellos y creo que esto se está fomentando mucho es decir cuando tienes a gente bloqueándote de tarifas a gente atacándote y a muchos países siendo abiertamente estando contra de China la gente se está uniendo bastante sobre todo el mundo anglosajón sobre todo el mundo anglosajón pero también es verdad que es que una cosa que nos pasa a los españoles y al resto occidente es que estamos un poco a lo que dicen los anglosajones tanto los ingleses como los americanos y si los ingleses americanos están diciendo que China es mala pues China es mala y yo no sé si es que Europa y el resto del mundo ha perdido opinión propia o sea estamos a rebufo de lo que dice Estados Unidos no sé yo es que por eso digo que yo a nivel macro creo que estamos todavía todavía no estamos viendo hasta qué punto cada vez va a haber más proximidad con China y cada vez va a haber más conexión entre Europa y China y va a haber trenes directos y va a haber yo creo que a largo plazo con el tipo de inversión que está habiendo tiene todo el sentido del mundo que haya mucha más conexión con China de lo que de lo que hay ahora con Estados Unidos pero bueno tiempo al tiempo y volviendo un poco a una de las preguntas iniciales que te hice sabiendo que China ahora mismo tiene muy mala prensa a nivel internacional y que al final la bolsa es algo internacional las cotizaciones son algo internacionales ¿por qué invertir en China en empresas que no dan dividendos sabiendo que nunca van a llegar a precios como puede tener Amazon o Google por simplemente de ser de China no por los beneficios que van a obtener que evidentemente va a tener beneficios mejores que Amazon o no pero va a ser buenos ¿por qué invertir en empresas de crecimiento o value como puede ser este caso para conseguir una plusvalía si sabemos en el fondo que lo que tú comentas es muy a largo plazo que China a lo mejor tenga esa buena imagen que a lo mejor nunca consigue a lo mejor China nos la podemos encontrar dentro de 20 años que es la ama del mundo y el resto del mundo sigue sin verlo porque yo considero que ya es una de las grandes potencias mundiales y el resto del mundo dice a ver cuando despierta China y China ha despertado hace más de 10 años ¿por qué invertir en value? yo es que creo que al final de la forma en la que yo lo veo para mí hay dos o tres puntos el primero es que todavía estamos en la fase en lo que comentábamos donde hay mucho peso de su negocio en China frente al resto del mundo pero la internacionalización es la gran prioridad de casi todas estas empresas tú lo ves España hace 30 años el 90% de todo lo que se hacía en estas empresas era en España y ahora en mucho Latinoamérica mucho tal en China cada vez va a haber más entonces simplemente en eso creo que cada vez va a cambiar mucho también la percepción y la posición de estas empresas hay una mentalidad mucho más de abrirse y creo que eso les va a ayudar también en los múltiplos segundo creo que en cuanto se despeje mucha de la incertidumbre que hay la valoración va a cambiar mucho y las valoraciones van a subir porque realmente ahora mismo lo que hay es un escenario muy muy negativo de guerra comercial no saber muy bien qué hacer no está muy claro qué va a pasar pero yo creo que esto es un tema bastante puntual y que al paso va a cambiar de hecho cuando tú miras el tipo de inversión el tipo de partnerships en general Estados Unidos Wall Street y las empresas americanas son las primeras que están muy metidas en China y yo luego creo que la última parte que además es importante es que el crecimiento o sea no somos conscientes y nos cuesta mucho ver el efecto base el crecimiento que ha tenido China en los últimos 20 y 10 años es bestial yo llevo oyendo que China se iba a hostiar 10 años no es que tiene muchas deudas que no van a crecer es que van a dejar de crecer al mismo ritmo es una economía salvaje y están creciendo un 8% un 9% entonces simplemente cuando crecen de la forma en la que crecen yo creo que hay bastante oportunidad del mercado no creo que descuente hasta qué punto va a haber esos crecimientos entonces bueno hay que mirar un poco todo en su contexto yo personalmente creo que es una gran oportunidad y lo que hablamos también va por modas igual que lo que comentamos en Japón tiene modas y tal yo creo que China es una oportunidad tremenda claro pero lo que yo digo y lo que dice Rodrigo dice que ¿dónde va a estar Asia y China en 20 años? yo pienso que las empresas de Asia y China van a crecer los beneficios van a aumentar y creo que Alibaba si fuera Estados Unidos estaría pero 80 seguro entonces mi punto es teniendo en cuenta que China ahora mismo los inversores no quieren invertir allí nuestra apuesta a invertir en empresas una empresa de dividendos de China me da igual que los inversores crean en ella o sea yo invierto en una empresa que me está dando un 5,6 y tiene un payado de un 20 y está dedicándose al agua a mí me da igual que el mercado la confíe en ella que no confíe me da igual pasando pero cuando inviertes en una empresa como Alibaba o JD que JD también es China son empresas que tú dependes de que el mercado confíe en China y confíe en ese tipo de claro entonces tú me entiendes como te la estás jugando todo a que se aprecie la acción porque no te queda ningún dividendo como la gente no gane confianza te la comes y te estás 5,6 años sin nada ese es mi punto a ver primero en China hay un huevo de empresas con unos dividendos de locos y creciendo hay algunas empresas bueno las que le gustan a Rodrigo y tal hay algunas empresas que realmente crecen mucho sí, sí, sí y que están tirando que sí, que sí pero es cierto que la parte tecnológica sí, sí pero es cierto que la parte tecnológica es mucho más a componer dicho eso es que también o sea yo creo que en los mercados tú puedes tener un per de no sé cuándo tú puedes tener que cotizar a un EBIT data a un flujo de caja un múltiplo de ventas pero pasados 4 o 5 años al final hay un detonante siempre ¿no? y por mucho que se esté pagando menos de lo que se debería yo sigo pensando que la opinión es tan grande que en algún momento tiene que converger aunque la cotización no crezca y se puede tirar no sé cuánto tiempo sin crecer es que va cada año que pasa se va volviendo más evidente o sea el año que viene cuando el IVA crezca otro 35% y genere de 35% pasa a generar 43.000 millones joder es que compartidamente hablando es muchísimo más barato entonces por mucho que los inversores sigan siendo digamos escépticos la oportunidad de crecimiento es total es muy muy alta sí sí lo que pasa que te he puesto por ejemplo la de China que ha caído en 2018 2015 y están unos peres de 4 o 5 que son ridículos per 4 o per 5 una empresa que lleva más de no sé cuántos años dando decreciente me parece ridículo pero bueno y las cuentas son buenas entonces claro tú dices ¿esto qué es? entonces sí 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 es mi punto incluso vale para otras regiones mi punto y yo cuando he dicho China me refiero incluso a nivel general o sea yo creo que ahora mismo hay un FOMO en Estados Unidos demasiado grande y todo sea lo que no sea invertir en Estados Unidos que no sea por dividendos te arriesgas y lo veo así a que el mercado nunca la considera una buena empresa entonces si tú tienes empresa y que aunque lo sea aunque aumente beneficios todos los años aunque crezca una barbaridad aunque todo vaya bien el mercado como está en China la va a tener de lado y tú me dices no bueno respecto al precio de compra actual subirá digo pero a lo mejor nunca tiene esa explosión que estamos hablando esa explosión a lo mejor no la tiene pero también vamos mucho a ver cómo funcionan los mercados financieros o sea por qué en Estados Unidos está creciendo la bolsa a saco primero porque hay una inflación salvaje que no hay están imprimiendo dinero a muerte que no es el caso de China por ejemplo correcto desde luego no de una forma parecida segundo porque los inversores minoristas con Robinhood y tal tienes millones de decenas de millones de personas invirtiendo en bolsa creo que todos los temas como somos conscientes pero en el mundo entero porque es que alguien de Nigeria no le suena a Alibaba pero sí le suena a Coca-Cola claro pero también le doy la vuelta a la moneda es que la gente todavía no lo ve o todavía no ve la oportunidad allí es como cuando yo venía a Filipinas la gente se descojonaba de mí ¿qué haces tú yéndote al sudeste asiático allí que eso es un desastre que tal que aquello no va a crecer y ahora mismo pues somos una empresa enorme y crece a una velocidad increíble yo creo que primero infravaloramos mucho al cliente chino la inversión retail en China es muy pequeña no hay casi minoristas los minoristas en China siguen teniendo casi todo el dinero en casas en bancos o sea está muy pronto lo que es la curva del desarrollo incluso en el sudeste asiático prácticamente en todos estos países no hay mucho inversor en bolsa hostia el día que 800 millones de chinos se pongan a comprar las acciones que les gustan aquello puede pegar muy fuerte y en parte viene también por lo que hablamos hay un movimiento muy fuerte en China de intentar empujar más hacia Shanghai hacia más salidas a bolsa en China más salidas a bolsa locales más inversor minorista de hecho la salida era el financial iba a ser y seguramente sea dual listing entre Shanghai y Hong Kong cuando veamos a toda esa gente metiendo dinero yo creo que va a cambiar mucho también la película y que va a haber un efecto llamada muy importante para otros países entonces eso es algo que todavía no vemos hay bastante institucional pero si miras al mercado cada vez hay menos los institucionales son una parte importante pero Carlos eso le pasó a Japón en los 70 y ya sabemos el resultado sí o sea que cuando eso pasa a lo mejor es un web para abajo ¿sabes? que podemos tener si pasa o sea eso puede pasar en China porque si empiezan los chinos y hay una cosa que lo ha dicho Rodrigo que me parece súper interesante muchas gracias por comentarlo es quien está invirtiendo en China y uno de los problemas de China es que la regulación no permite que los propios chinos puedan invertir en sus empresas directamente eso está diciendo Rodrigo aquí pero está bueno sí no o sea no hay mucho inversor minorista pero está cambiando hay muchos fondos de hecho Al Financial vende fondos hay muchos paquetes hay muchos se está abriendo mucho la inversión en bolsa es simplemente un tema que es muy normal también en muchos países incluso en el sudeste asiático que no es sencillo acceder a una cuenta de bolsa no es sencillo empezar a invertir tienes muchos límites pues bueno igual que en España en tu perfil de riesgo tienes ciertos límites ¿no? pero eso está cambiando y yo creo pues lo tengo bastante claro creo que la gente va a empezar a invertir mucho más en bolsa es un patrón muy normal igual que en España todavía hace 20 años la gente tenía todo en una hipoteca o en el colchón ¿no? sí o cazaba depósitos y ahora mucha más gente invierte en bolsa 3% de los españoles Carlos no somos muchos 3% de los españoles invierten invierten que a lo mejor y seguramente de ese 3% más de un 2,5% sean fondos y productos estructurados de los bancos que estemos aquí hablando de bolsa a mí me extraña que seamos menos o sea un 0,5% de los españoles me parece una barbaridad pero digo así pero es cierto lo que estás diciendo Rodrigo estás diciendo tú que hay ciertos problemas cuando eso ocurra cuando eso pase es cierto que puede pasar lo que pasó en Japón que muchos japoneses empezaron a invertir en su propia bolsa eso empezó a subir los americanos lo empezaron a ver empezaron a meter en Japón se puso de moda Japón ¡pum! todas las empresas aperciben empresas absurdas ¿no? y tú decías bueno no sé si eso Peter Lee lo dice en su libro que había una zona de un edificio que varía como todo Nueva York ¿no? porque aparte se puso también el tema inmobiliario si eso le puede pasar a la China y eso estoy de acuerdo pero si eso pasa y hace todo eso así para arriba y eso igual que baja luego baja después y eso los países no se recuperan cuando tienen esos momentos tan eufóricos y no sé si eso es bueno y te digo una cosa eso sí y luego si tú tienes Alibaba tú ya tienes Aper 20 ¿vale? supongamos que Alibaba y todas las empresas chinas incluso las mías se multiplican y se ponen a pereza zurdo incluso la mía que tengo Aper 5 se pone Aper 100 es decir se multiplica por 50 ¿tú cómo te sales de ahí? si ves que sigue subiendo porque eso luego cae y como entras en una de esas burbujas la gente lo que le entra es ansiedad y el FOMO y nos podemos encontrar en una situación parecida a Japón yo sinceramente espero que no haya un boom tal cual yo si China va creciendo paulativamente la confianza y tal y de aquí a 10-20 años se va poniendo como Estados Unidos fantástico considero que eso puede ser una buena inversión considero que invertir en empresas como Alibaba puede ser una buena idea ahora si lo que comentáis es una situación como la de Japón de pum eso es así tal cual sube tal cual baja bueno en general ellos controlan bastante yo creo que controlan bastante que no se abra tampoco de golpe es un tema mucho más progresivo claro claro yo creo que China eso está haciendo bastante bien porque ellos sabían que estaban muy encerrados lo están haciendo poco a poco y en el momento recomiendo al cliente contrasear el peto medio pero igual es por desconocimiento el modelo de negocio China Verbraic Gorka un vídeo muy bueno explicándolo todo te mando a él porque no no voy a contar yo nada que no haya contado Gorka ya están preguntando por Baidu que lo han preguntado ya varias veces a ver Baidu pues no sé qué es pero a ver a mí Baidu es que me baja un poco lo que sientes bueno Baidu es bueno a grandísimos rasgos el Google de China ¿no? es un buscador y se dedican sobre todo a mucho tema de motores de búsqueda y algo de de posicionamiento y algún tema de inteligencia artificial y bueno han tenido algún proyecto que sí de coches y temas de redes sociales la empresa ha crecido bastante eh pegó un petardazo tremendo durante los primeros años pero luego estuvo más o menos estancada llevaba un par de años cayendo y ahora ha vuelto a crecer mucho con el listing y tal yo creo que es un modelo de negocio que no escala tanto es decir sigue si miras la contribución del buscador sigue claro es una empresa que genera buen flujo no recuerdo ahora mismo pero de 10 años vencidos de 4 o 5 mil millones pero muy enfocado sobre todo es casi casi un monoproducto ¿no? en el buscador y algún tema de mapas y tal creo que le falta mucha de ese alcance que tiene Google con YouTube con un montón de soluciones y es cierto que la gente lo usa mucho y que sigue siendo pues no sé a nivel mundial debe ser el tercero o cuarto motor de búsqueda pero no sé hasta qué punto los proyectos nuevos todo el tema de inteligencia artificial incluso algún tema de coches que dijeron y tal van a funcionar ¿no? entonces bueno es una empresa interesante un poquillo estancada ha crecido sigue creciendo más o menos pero tampoco está creciendo a un gran ritmo año por año y en general no tengo claro qué va a pasar con ella y Carlos te preguntan aquí si conoces algún fondo de inversión ETF bueno para invertir en China o Asia cuando lo digas es la recomendación de meterte aunque bueno yo no sé cómo será la legislación en Filipina sí, sí hay unos cuantos y de hecho por aquí hay un montón de gente que sabe que los manda de estos de Vanguard y tal pero la verdad es que es difícil depende mucho del perfil yo en general sí que suelo invertir más en acciones porque los que te encuentras en China te meten enseguida mucho sector financiero te meten alguna empresa aseguradora entonces hay alguno pero bueno hay que hacer mucho los deberes a la hora de mirar porque teniendo acceso a invertir en tecnológicas hay que tener bastante bastante cuidado nos están preguntando aquí por empresas de dividendos Lingolka tiene varias analizadas yo las que tengo en cartera son Seca Infrastructure Holding que el ticket es 1038 1038 tengo China Everbright que es 0257 tengo Beijing Enterprise Holding que es 0392 tengo en el radar a ver cuál tengo en el radar si tengo en el radar China Waterfair que es 0855 esas son las que yo tengo así miradillas y bueno ya sabéis el rollo este de los lotes de Hong Kong que nos evita las chivicompras tienen que ser chivicompras ya es que bueno China Everbright son 400 el lote así que por ahí podéis hacer una compra pequeña pero claro evidentemente la 2000 euros pues hombre si para alguien 2000 euros es una compra pequeña pues les felicito a ese hombre le irá bien la vida seguramente hombre que esas 2000 euros una compra pequeña estará contento oye y lo de los lotes no te parece que sea una limitación para liquidez de este tipo de empresas y que al final provoca que se vaya la gente a Alemania a otros lados el rollo este de Hong Kong que tienen de los lotes sí si eso es posible y de hecho por eso todavía no hay tanta gente que invita a Hong Kong es que esto de los lotes tú sabes por qué pasa lo de los lotes yo no lo he mirado nunca o sea lo asumí pero no sé si hay un motivo en concreto no lo sé no sé si tú sabes algo de eso ni idea yo creo que también depende mucho del broker pero del broker no depende porque los lotes son del mercado el mercado no te da ese acceso al broker mira la pregunta varias veces ¿cuál creéis que sería el hub tecnológico de emprendimiento de hoy día medio sur estratégico que podrían ser Islandos de la Virgen EMEA yo creo que Sengen es la capital del mundo a nivel de startups y demás y de tecnologías Sengen es una locura o sea tú llegas a Sengen y tienes no es ya que tengas el campus de Tencent un campus enorme de Alibaba y tal es que tienes startups saliendo cada día tienes o sea tú llevas al aeropuerto y te te das cuenta de todo lo que tienen son vehículos eléctricos o sea el taxi es de BYD que es una de las empresas donde Warren Buffett tiene una posición larga y bueno y es que ha crecido de locos BYD una empresa espectacular los autobuses las oficinas todos los rascacielos son increíbles un montón de empresas o sea tienes yo tuve ahí reuniones con Xiaomi con Huawei la gente es potentísima exportando a tope al lado de Hong Kong tienes un montón de gente metiéndose en White Cominentor de capital riesgo es increíble y luego nivel 2 yo creo que es Singapur aunque no es realmente por el mercado de Singapur sino más porque desde Singapur puedes lanzar en Malasia Filipinas Indonesia y tal y no sé si es un mercado está muy caliente muy muy caliente ahora hay muchísima inversión y mucho desarrollo y bueno ya estamos empezando a ver en el sudeste asiático buenos pelotazos SEA es una empresa enorme ya es la pareja empresa del sudeste asiático entre la parte de gaming de Garena y de Shopee tienes Grab que parece que van a salir a bolsa con un SPAC 35-40 mil millones tienes Gojek y Tokopedia saliendo juntas a bolsa que puede ser 45-50 mil millones o sea tienes Traveloka ya estás teniendo dichos gordos pero en general Sengen sigue teniendo bastante más tirón luego Singapur oye os digo a todos si queréis colaborar con estos directos que tenéis que darle me gusta al vídeo que está aquí Carlos que Carlos vea que os ha gustado que haya estado aquí vale vamos a seguir 15 minutos más pero bueno darle me gusta a todos los que podáis darle a compartir comentar en el vídeo y bueno ya sabéis que tenéis el botón de donar lo de donar Paypal que tenéis el correo ahí y tenéis también los super chats vale tenéis todo pero bueno por ahora lo gratis lo barato es darle me gusta que eso no cuesta dinero el que quiera dinero que lo dé pero bueno que darle me gusta que esto suba vale que eso al final le da visibilidad a todo esto ¿eh? veo mucha gente dándole a que no les gusta es mucho hater ¿no? mucho no me gusta ¿no me he fijado? sí mucho no me gusta oye bueno yo soy un poco hater pero joder 8 no me gusta ¿ha habido 8 no me gusta? pues creo que el vídeo que más no me gusta tiene no se me voy a meter a ver no sé puede ser a ver no sé ¿sería raro? no sé a ver coño que no me sale el vídeo a ver a ver emperas en Estados Unidos sí el tema de Baidu no digo ni que bien ni que mal puede ser una buena oportunidad para meterse simplemente hay que tener en cuenta que no es que es una empresa un poco más progresiva y que no está tan claro y que además la macro tendencia cada vez más es a depender menos del buscador y especialmente en China el usuario va a las apps no tiene mucho dependiendo del mercado los mercados por ejemplo europeos en occidente son mercados con mucha búsqueda son mercados donde hay mucha búsqueda tanto para e-commerce como en google y tal en China la gente va bastante más a las aplicaciones entonces bueno a nivel macro no tengo muy claro el potencial rendimiento pero bueno veremos había alguna otra cosa ah tesis short sobre hong kong claro digo siempre le pregunta porque es el dueño de medio hong kong entre los del fin tuit en España hay mucha empresa hong konesa y además lo hacen muy bien yo no o sea no sé si es short o long o qué lo que digo es que la situación con hong kong se está poniendo bastante difícil hay bastante discusión y hay bastante animosidad entre china y hong kong y al final los chinos para un chino hong kong es china y todos estos movimientos un poco instigados también por accidentes y temas de estos de los que mucha gente está atacando que si hong kong tiene que ser distinto que si se van a ir a reino unido que si tal no sientan bien y creo que yo tengo muchos amigos en hong kong y yo hong kong está un alépico de manila y vamos mucho y se ha notado un bajonazo tremendo por la inestabilidad por la incertidumbre y al final china tiene shenzhen tiene shanghai tiene mil alternativas y hong kong ha tenido un papel muy importante como mercado financiero como puerta al mundo pero cada vez hay menos dependencia de china antes hong kong era el principal aeropuerto y ahora el aeropuerto de shenzhen o de shanghai ya es más grande entonces creo que cada vez y esto lo cuenta muy bien jack ma incluso las memorias de alibaba él lo cuenta en el principio cuando él iba a hong kong él iba acojonado abrió una oficina en hong kong y le iba joder esto es wall street estos son los los financieros y tal y ha cambiado completamente ahora mismo los chinos son bastante orgullosos tienen bastante claro lo que están haciendo y cada vez más me que hong kong pues bueno es un si es un mini hub financiero y hay mucho expatriado y tal pero que hong kong es china y que tienen que entenderse y desde luego no van a permitir muchos decretos especiales ni muchos temas de discrepar entonces no sé hasta qué punto es un tema temporal y que luego suba pero que es una realidad que ahora mismo que oye que la incertidumbre les está viniendo muy mal incluso a medio plazo y de hecho estás viendo que muchos de los listings que el mercado está aguantando bien sigue habiendo bastantes listings en hong kong pero cada vez vamos a ver más listings incluso en shanghai y temas de estos hasta que se aclare bien la situación me preguntan muchas cosas tienen que vuelvas a contar tu experiencia de filipinas ya la he contado al principio bueno quieres contar alguna anécdotilla de cuando llegaste allí o algo o cuando estuviste allí en asia alguna cosilla que te haya pasado algún choque cultural como se suele decir algo que eches de menos de aquí o algo que no te guste de allí o algo que te guste mucho de allí no bueno yo creo que es todo bastante previsible al final yo siempre animo a la gente a irse a otros sitios y a probar y creo que los españoles no nos queremos ni nos valoramos mucho pero que a nivel internacional bueno nos defendemos bastante bien que tenemos potencial que cuando vamos a los sitios sacamos trabajo y yo lo tenía muy claro yo quería irme fuera porque sabía que en España no se valoraba mucho el talento y cuando me vine aquí yo pensaba en ir nada pues eso con Rocket Internet un año o dos años y luego ya ver qué haría pero bueno al final la empresa fue creciendo y tuvimos la suerte de que nos comprara Alibaba creo que lo importante siempre es intentarlo y que no pierdes nada o sea yo sí que animo a la gente a irse porque no pierdes nada incluso ahora mismo con LinkedIn y con temas de estos es que es tan sencillo encontrar trabajo fuera que aunque solo sea por experiencia y si no tienes mucha responsabilidad no estás casado o tal yo recomiendo a todo el mundo irse y luego también te lo valoran mucho en España incluso que vuelvas sí eso sí es verdad nosotros tenemos el postureo de que uy has trabajado en Inglaterra has trabajado en Hong Kong eso sí hay mucho postureo sí eso sí es verdad y bueno Carlos te preguntan aquí cartera de inversión aparte de Baba ¿tú la tienes pública tu cartera? no yo es que no me considero muy interesante tampoco desde la economía financiera y tal a mí cada día además me interesan más las startups o sea mi perfil es muy personal sí sí pero como el de todos pero todo el mundo o sea mientras nos digamos un fondo son personal o sea mi cartera es personal completamente otra cosa es que la gente considere que es institucional pero vamos sería absurdo no pero no creo que la cartera se va a adaptar mucho a la realidad de cada uno por ejemplo tienes un perfil muy claro de dividendo y de apretar en ingresos recurrentes el mío es al contrario o sea yo soy un tío que vengo de consultoría que he estado en tecnología en startups y he visto mucha gente pegando palancazos salvajes ¿no? y mi objetivo es capitalizar a saco y invertir con mucho riesgo o sea yo invierto en startups invierto en empresas con riesgo y tal pero invertir para intentar crecer ¿no? entonces yo siempre intento invertir sobre todo en empresas de software en empresas de tecnología con mucha escalabilidad invierto bastante en startups también pero a nivel de empresas públicas por ejemplo he tenido PDD durante un tiempo he tenido bastante SAP Salesforce me gusta mucho Baosun que es una de las empresas que tengo en cartera en China que creo tiene mucho recorrido y que tiene muchas oportunidades en su día tenía Kerry Logistics que creo que el sector de la logística para e-commerce es un sector bastante sexy y bueno SoftBank estoy bastante invertido creo que ha entendido muy bien la situación y creo que ha entendido muy bien el momento de mercado en el que vivimos esas serían un poco las principales ¿no? Pues mira ya tenías ahí cosillas de la cartera oye no hemos hablado de Paz Global de Paz Global no hemos hablado ni de Tencent tu Paz la tienes ¿no? y la T-Tencent las dos las tienes ¿no? creo recordar ¿no? me gustan me gustan mucho las dos y Pax tengo una empresa más pequeña Tencent es una buena empresa pero ojo es que claro la gente habla mucho del riesgo de Alibaba y tal cual el riesgo de Tencent es mucho mayor porque Alibaba es un son las dos grandes empresas en China ¿no? y tienen posiciones muy distintas Tencent es básicamente es un inversor más minoritario ellos tienen si tú miras la suma de partes de Tencent ellos tienen un montón de empresas muy buenas donde han invertido fuerte han invertido participaciones un 15 un 20 un 30 y es una muy buena empresa pero claro al final depende mucho de un componente regulatorio especialmente la parte de Wallet y la parte de juegos y tuvieron también su época en la que no se les ha probado muchos nuevos desarrollos ni muchos juegos nuevos y tal o sea que que eso también tiene un riesgo importante del que muchas veces no somos conscientes ¿no? Entonces Carlos tu perfil es riesgo a tope sacar el máximo dinero posible y buscar tartas y buscar el value y el deep value y el grow ¿tú eres de deep value o solo de grow? o sea ¿eres de buscar empresas que a lo mejor están hundidas un periodo previo un periodo malo para que luego van a subir o eres grow todo? Yo en general soy growth pero también es que no no es por faltar la mente o nada es que porque hay tantísima oportunidad en tecnología y en estas cosas que cuando veo a la gente se ha interesado mucho en cementeras en tal en tanqueras me parece bien y lo veo bien pero es que no me atrae nada y sobre todo eso el comprar empresas que valen menos de lo que valen sus libros o tal a mí lo que me interesa es una empresa que crezca y que pueda hacer un por diez igual puedes hacer un por diez comprando algo que está muy distres y tal pero tampoco lo entiendo yo creo que tienes en el mundo de hoy tienes un un paso un poco un paso por delante si entiendes bien cómo funcionan las aplicaciones cómo funcionan los clientes cómo funciona la retención intentas entender bien la experiencia de usuario la activación creo que ahí hay mucho que te puede te puede marcar los pasos decir oye esto puede ser un por cinco un por diez me atrae mucho más eso que ver que oye que Arista no sé qué tiene un negocio recurrente y que cotiza por debajo de valor en libros son estas tigas distintas Carlos son estas tigas distintas claro 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 evidentemente las tuyas tienen más riesgo normalmente si coges una empresa como logista y hablo de logista porque es la que tengo yo no es porque me dice Mucheteca habla mucho de logista porque la tengo yo no voy a hablar de Arisa que ni la he mirado que es absurdo te pongo el ejemplo de logista que tiene ingresos recurrentes que se encarga de un sector concreto que se también tiene un sector farmacia que evidentemente logista no te va a hacer un por cinco pero el dividendo que te está dando que ahora mismo es más de un siete es estable va a aumentar con el tiempo evidentemente estás buscando rentas el que busca como tú dices una empresa por value porque está debajo porque oye estoy cogiendo Johnson & Johnson imagínate que tiene un momento de crisis un momento malo y la compro barata sé que Johnson & Johnson es una empresa que dentro de 20 años va a estar aquí claro es una estrategia diferente a la que tú haces que es empresa disruptiva que crezca en 5 o 10 años una barbaridad y luego y metes la nota y tal claro lo tuyo tiene más emoción tiene más riesgo pero evidentemente le sacas más rentabilidad es que es que es todo o sea el riesgo el riesgo de rentabilidad en Betico no tiene riesgo ninguno sí, sí por eso yo siempre digo depende yo soy una posición muy personal porque soy joven porque tengo un sueldo que está bien pero creo que cada uno tiene que adaptarle su estrategia de inversión a su situación lo que veo muy interesante es que las empresas tengan fundadores y tengan perfiles fuertes alrededor es decir por ejemplo para mí una de las peores empresas es Santander o sea me parece un siglo en todos los sentidos la recomendación de venta chicos no es recomendación de venta calmaros calmaros con los cortos así Santander no te gusta nada pero a mí que me pasa con los bancos en general o sea y con las aseguradoras porque a ver yo hay una cosa que que hizo un clic en mi cerebro y y y fue que cuando yo empecé a mirar una aseguradora yo estaba convencido de que sabía lo que estaba analizando y con los bancos igual de repente un día dices bueno que está en qué está invirtiendo esta aseguradora en qué está invirtiendo este banco no lo sé como que no lo sé no bueno un 20% en Europa en qué en tomates en placas solares en tanque en qué en qué en qué país o te dicen un 30% en renta fija en occidente tú dices oleí occidente te he leído yo alguna vez y digo occidente pero como puedes tener tanta cara macho y claro te dice y te viene gente y te viene gente y te dice no está desglosado eso es desglosado macho eso que parece desglosado te metes en un fondo y te dicen hasta todo el movimiento que hacen macho y al final evidentemente tú me dices Santander pero el problema de Santander no es el negocio en sí porque si tú seguramente supieses en qué está invirtiendo Santander al dedillo podríamos ver realmente si es una buena o una mala inversión pero no lo sabemos para mí es un tema pero es que creo que en general todo este tipo de empresas sectores financieros sobre todo y tal necesitas lo primero tener un equipo fundador o tener una una serie de de fundadores y de gestores con mucho equity detrás es decir ¿por qué SIE por ejemplo es una empresa muy interesante y son mi principal competidor y nos pegamos todos los días pero es una empresa que a mí me parece muy respetable porque tienes a tres tíos que la han fundado que se juegan las castañas y que tienen un porcentaje grande y que se desvíen por la empresa y me pasa lo mismo con Alibaba y me pasa lo mismo con las muchas de las empresas que hemos comentado tienes a tenías a Jeff Bezos que bueno va a seguir estando ahí tienes el tema de Facebook creo mucho en la figura del founder muchas veces hablamos de que profesionalizarse es algo bueno y creo que profesionalizarse es algo bueno en general pero esa parte de tener gente que realmente esté en el día a día que realmente esté encima lo veo muy muy importante sobre todo gente que se preocupe un poco más a largo plazo y se preocupe un poco más de la forma de gestionar y muchas veces lo que vemos en empresas financieras en Europa es que primero es un sector que a nivel macro tiene muchos problemas y que luego es un baile de profesionales de gente que gestiona durante unos años y luego se va pero que tampoco ves que realmente hay un dueño detrás mientras que en un Inditex o en un tal tienes una persona que está ahí y que realmente se desvío por la empresa el skin in the game 100% o sea tú eres de skin in the game lo que pasa es que con el skin in the game hay mucho debate o sea hay gente que considera que es muy importante que haya un skin in the game porque significa que la persona se está jugando sus cuartos a la vez que tú pero hay mucha gente que considera que el skin in the game es malo porque si el tío tiene un porcentaje mayoritario te puede hacer una jugada que fastigue a él le venga al pequeño accionista eso es lo que las dos cosas ¿no? yo estoy muy a favor de lo que tú dices que el funder el skin in the game por ejemplo Mikel y Costa que se habla mucho de que los tíos están recomprando y que están muy metidos pero claro es que si yo soy unista mayoritario y soy el fundador y tal te puedo hacer jugadas jugadas feas sí pero bueno también depende mucho del porcentaje también depende mucho de la normativa o sea tú tienes el tema de Mikel y Costas o el tema de Gestapo tienes el tema de Cortijera Morín o sea tienes una serie de empresas donde al final están ahí y dan la cara y ves que oye que hay una intención de crear un legado ¿no? entonces bueno creo que depende y evidentemente te la pueden jugar ¿no? especialmente en España cuando te pueden hacer jugadas como lo de Barón de Ley donde te dejan te dejan con el culo al aire ¿no? o la de Telepisa o la de Telepisa que dieron un dividendo y luego lo recortaron o sea hay que ir a Telepisa yo es que estuve leyendo en el periódico y dije que jugada más fea pero todo depende también de la participación de cuánto tengan y un poco de las salvaguardas que haya ¿no? sí pero a ver es que al final a ver el King in the Game a mí me parece bien entre comillas o sea a mí me gusta tipo tengaciones de la empresa y que tenga un porcentaje amplio y que el dividendo sea incluso superior a su sueldo a mí eso me da una sensación de que el tío está muy metido en que la compañía vaya bien sus acciones su dividendo a mí eso me mola pero cuando ya tienen un porcentaje superiores a una cantidad en la que el pequeño accionista no tiene peso a mí eso ya me empieza a preocupar o sea me gusta el King in the Game me gusta el Funder pero me gusta que no tenga digamos que si se le va la flapa hablando mal y pronto no me la pueda liar básicamente que si está haciendo las cosas bien vale pero que si se le empieza el Funder digamos todo es que hace porque si no pasa lo que tú dices te la lían y a mí eso es lo que a mí me da respeto y empresas como Miquel y Costa dicen hombre es que no lo van y o Inditex eso no lo van a hacer pero es que tío Inditex se muere Amancio y los hijos están medio locos ¿ahora qué? yo no sé cuánta posición tiene Amancio no sé si tiene para hacer una locura o no de todas formas bueno habría que mirarlo Inditex no la tengo muy mirada pero yo creo que ese es el rollo ¿no? sí sí claro todo depende del plan de sucesión y de esos temas sin duda entonces tú cuando y vamos a cerrar con esto cuando un skin in the game digamos que pues por los años muere y pasa a sus hijos o herederos tú sueles salir asustado o esperas un poco a ver qué pasa bueno claro todo depende ¿no? del plan de sucesión y del porcentaje es que también habría que definir qué es skin in the game ¿no? o sea en Santander por ejemplo donde la familia no tiene no de llegar ni al 4% pues no es skin in the game ¿no? depende mucho del porcentaje del plan de sucesión y demás que es una de las cosas que ese tipo de empresas tienen que dejar más claras ¿no? sí y aparte que es lo que tú estás diciendo cuando tienes un porcentaje pequeño de la compañía y tu sueldo es mayor que ese porcentaje pues como el de Telefónica ¿no? que compraba Telefónicas y era aparte de su sueldo anual ¿no? y dice uy estás comprando mucho skin in the game y digo sí me caro skin in the game los huevos pero bueno Carlos ya hemos llegado a las dos horas nos ha gustado mucho tenerte aquí y y a todos decirles darle me gusta para que Carlos se sienta acogido en nuestros directos eh nada siempre así eres un referente respecto a Asia en como tú dices en la comunidad financiera de España porque quizás verte allí y ver que todo va bien y que tú te ves y te hablas con propiedad con conocimiento pues oye al final se te ve ¿no? están hablando aquí que la hija de Amancio no es lo mismo que él te lo garantizo bueno ya veremos qué pasa entonces no asustemos a los accionistas de Inditex tan pronto que Amancio está sanote eh nada Carlos que muchas gracias por venir a estos directos que pases un buen bueno tú ya estás acabando el domingo que pases una buena semana que tengas buena suerte en tus inversiones y nada si quieres decir algo quieres hacer promoción de algo tuyo en ese momento nada muchísimas gracias a ti y nada una charla muy agradable espero que la gente le haya interesado y oye comentamos cuando queráis estoy disponible en cualquier sitio y pasad un buen domingo pues nada señores muchas gracias a todos y buenas inversiones hasta luego algo ¡Gracias!